Hola, hola, ¿cómo va? Buen día, buena mañana, ¿cómo amanecieron? Ahí estaba atento a cada una de las líneas editoriales y entrevistas de la primerísima mañana de Diputado TV, Benahim Méndez, Benahim. Sin lugar a dudas, hoy, este espacio, el Congreso, la Cámara de Diputados, su presidente, a través de una carta que ayer, en exclusiva y primeramente y después los medios la replicaron, donde el presidente de la Cámara de Diputados le envía al ministro de Economía Guzmán con copia del presidente de la República, un desarrollo, una explicación, un reclamo, un pedido, de que se tenga en cuenta que a escalas remunerativas no se vayan perdiendo en los próximos meses, entendamos que estamos ya cerrando mayo y el mes próximo para los trabajadores formales hay aguinaldo, en la suma entre un valor y el otro, la retención de ganancias se disuelve y se va. Entonces, le pide una vez más, y haciendo memoria que ya se lo había pedido al ministro Guzmán, ministro de Economía, que reconsidere el piso de lo que se llama ganancias. Y el día fue, y el día fue, idas y vueltas, idas y vueltas, idas y vueltas, y antes que cierre el día, desde Economía y también desde Presidencia, se tomó en cuenta, se tomó nota, y a primerísima hora, el día de hoy, desde Presidencia, se anuncia que a las once y media, en el ámbito presidencial, el presidente, el ministro de Economía, y según la versión que tengo, también estará el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se dará anuncio a algo parecido. Hasta que no se anuncie, ni imagínense ustedes, yo no puedo arrogarme, versiones. Nosotros tenemos información, chequeamos, confirmamos, y después avanzamos. Por lo pronto, lo que se va a dar a conocer a las once y treinta, es vinculante. Así que estaremos atentos. Once y media, el presidente hará lo propio. Hoy algunos medios, sobre todo nacionales, gráficos o virtuales, dan cuenta de eso, y nosotros, que tuvimos la presidencia, acá te la estamos contando a medida que se fue desarrollando. Ella es Ramos, Carolina Ramos. Buen día, Horacio, ¿cómo va? Buen viernes. ¿Cómo va? Voy a saludar como corresponde. Buen día. Qué bárbaro que es el Salud Oriental. Me encanta. Porque primero se miran a los ojos, y después apenas una inclinación. Es casi una reverencia. Claro, es el otro, humano, igual que yo, de reverencia. ¿Qué dice, bonita? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, la estuve escuchando atentamente con el querido Méndez. Sabemos que estaba detrás de cámara. Bueno, ahí las aguas se están moviendo. Porque digo, así como escuchaba yo al diputado anterior. ¿Cómo se llama? ¿Recordánmelo? Sartori. Sartori, querido misionero. Sí. No podés pensar nada, y yo lo hemos charlado una y otra vez, y ellos que tienen la responsabilidad de debatir. Ustedes le preguntaban, bueno, está en un callejón sin salida, por ejemplo, el tema de alquileres. Sí. Pero si no controlás, contenés los disparadores y las variables inflacionarias, no te podés sentar a hablar de nada. Bueno, no es un tema menor lo que se va a tratar hoy. Porque, ¿ayer a quién hablaba? Hacía una entrevista aquí mismo a una diputada. Hay médicos, hay sectores, donde cada hora vos redoblás tu esfuerzo laboral. Y después se te disuelve, cuando te arrestas, vamos a hablar de trabajos formales, se te disuelve en esta renta que se llama ganancias. Hace mucho tiempo, lo que pasa es que la CGT no ha sido consecuente con su ideología. Porque, no, no, el salario no es ganancia. Salario es salario, de que el mundo es mundo. Después se fue condicionando con las condiciones de trabajo. Pero yo te doy una prestación y vos me lo recompensás. Si yo te doy una prestación y en el medio queda algo disuelto en el camino porque viene la mano, mirá que yo soy un hincha del Estado. El Estado me protege, me cuida. Pero, ¿me sacás? ¿Y para qué trabajé? Me quedé, ayer hablé con un médico, me hice dos guardias de 24 horas. Dormía donde podía, necesitaba sumar, no solamente por su vocación sanitaria. Cuando llegó a fin de mes, se me fue todo lo que me esforcé. Claro. Entonces, bueno, estaremos atentos. Sucedió mucho en pandemia eso, Horacio, ¿no? Perdón, querida. Con las guardias que hacían enfermeros y médicos que, bueno, terminaban licuadas por ganancias. Bueno, la anécdota venía a cuento de la pandemia. Por eso se los había incluido en el tema de la ley de ganancias. Exactamente. Para que queden exentos porque las horas extras también se las licuaban. Las horas extras también te las muerden. Bueno, vamos a avanzar, vamos a ir pidiendo diferentes opiniones, a ver cómo se desarrolla el día de hoy. Hoy es 27 de mayo y estamos en viernes. Y diría que vivía en San Luis, o vivía en San Luis, no sé, tu cuerpo lo sabe. El mío también. ¿Vamos a Salta? Dale, vamos a Salta. Ah, mirá, don Carlos Zapata. ¿Qué dice, don Zapata? ¿Cómo va? Muy buenos días, don Horacio. Buen día. Un privilegio, como siempre, poder conversar con usted. Al igual. Dígame, ¿usted hoy se afeitó? Sí. Todos los días. ¿Cómo se arregla los bigotes? Para afeitarse porque los tiene muy... No, no lo arregla. ¿Qué dijo? Ahí dejamos que fluya. ¿Qué fluya? La mano invisible. La mano invisible. La mano invisible. Me preocupa eso de la mano invisible. ¿No? El arte. Tienes dos anotaciones. Pero dígame, ¿no hace un recortecito? Sí, de vez en cuando, ya cuando conservo mucho el gusto de los fideos y ya. Ah, que agradable tan temprano. Bueno, yo ayer hice así. Con la empanada, con la empanada lo mantenía un poco. Ah, mira qué lindo. Es decir, que es un bigote gourmet. Hacemos. Es un bigote gourmet. Hacemos un recorte semanal. Hablando en serio, hacemos un recorte semanal. Bueno, dígame, está en Salta. País grande y país chico. A veces la Argentina no solo atiende en Buenos Aires. El Congreso ha dejado agenda. Algunas pendientes y otras. ¿Qué comisión empezó a sumarse usted para poder trabajar en ellas? Termino de integrarme en la cuarta comisión a la que me debo incorporar el día martes en la comisión de defensa. Pero estamos en economías regionales, con obras públicas, comunicaciones informáticas y defensa nacionales. Usted de economías regionales sabe mucho. Estaba muy ligado a toda la producción de tabaco y todo lo que sea la producción de su querida Salta. Sí, tenemos experiencia. No sabemos todo porque siempre se aprende algo, todos los días. Y en la agenda productiva, el Compre Nacional anduvo dando vuelta toda la semana. Lástima que se hizo solamente pie en el tema del PAM y se podía haber abierto en otras actividades, ¿no es cierto? Sí, el Compre Nacional, bueno, es una iniciativa pendiente a tratar de favorecer a la empresa. Claro, claro. Hay empresas nacionales y hay que tener bastante cuidado en su texto. No por favorecer, muchas veces vamos a entorpecer el desarrollo de otras. Por otro lado, se quiere cuidar la mesa de los argentinos con las retenciones, o sea, para que baje el costo. Pero por otro lado, estamos reconociendo hasta un 20% de diferencia en la compra de insumos nacionales. Hay que ser cuidadosos porque esto no vaya a ser un desincentivo o genera alguna asimetría. O, por la ventaja competitiva que puede surgir de venderle al Estado, el sector privado, el común de los mortales, o sea, digamos privado, limitado en la excedida determinada donde viene. La iniciativa, la finalidad que es sostener, favorecer, que desarrolle lo nacional con cierta preeminencia sobre los foráneos, es loable, obedece a un criterio nacionalista de protección y de facilidad para el crecimiento de lo nuevo. Bueno, ahí utilizó... ...para el desarrollo de la inversión. Utilizó una palabra muy oportuna que tiene que ver protección de lo nacional en diferentes momentos de la Argentina. No solo se ha regalado, sino se ha despilfarrado bienes nacionales y el Estado ha perdido su soberanía, ¿no? Sí, en la hora de proteger la soberanía, quizás se ha disfrazado de esta loable, fin o objetivo que tenemos y decimos todos los argentinos, se han generado bolsones prebendarios, por ejemplo, en determinadas industrias tuvieron determinados apoyos, subvenciones, etcétera, ¿para qué? Para que inviertan y se transformen competitivas. Claro. En la República Argentina podamos abrirnos al mundo. Sí, señor, coincido. Esa comodidad, ¿no es cierto? Esa comodidad ha adormecido el espíritu innovador y de todo eso. Ah, mira, ah, mira. Se ha transformado en una especie de gato gordo de la casa que no quiere salir a cazar sus ratones. Ah, mira. Yo creo en la actividad privada. Es una buena figura. Creo en el rol del Estado, creo en el rol del Estado como incentivador para el desarrollo, pero no creo en un Estado que se transforme en padre y abuelo y chosno de industria o actividades que nos terminan costando mucho más a los argentinos. Más criolla, más criolla imposible la palabra, ¿no? Más criolla la palabra chosno. Hace mucho tiempo que no la escuchaba, pero está bien. Me imagino el chosno zapata. Estamos rodeados de güemes acá que son chosnos de general. Digo, ¿y usted es chosno de zapata? ¿Quién fue el chosno zapata? El chosno zapata se dedicaba al comercio de mulas entre San Juan y el Alto Perú. No me digas. Tendrían los arreos de mulas acá a la feria de Sumalao. Con el tiempo llegaban fracos los arreos y compraron un campo para engordar las mulas. Por eso tengan cuidado con los zapatas. Estamos dedicados a meter la mula, ¿no? Bueno, aquí mis colegas quieren hacer algunas preguntas, por favor. Sí, ¿qué tal, diputado? Carolina Ramos le habla. Buen día. Bueno, ¿qué tal? Se está definiendo el dictamen de la boleta única, probablemente el día martes. Allá dictamen, me interesa su opinión viniendo de una provincia donde ya se aplica el voto electrónico, la boleta electrónica. ¿Cómo está viendo el avance del debate y finalmente el proyecto que va a salir de las comisiones? Mire, yo estoy a favor de la boleta única de papel. La boleta única electrónica que está en uso en la provincia de Salta ya hace bastante tiempo tiene un cono de sombra que crea cierta duda y al quitarle credibilidad lo transforma en el no mejor método de votación. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un cono de sombra? Porque no se puede acceder al código fuente. El código fuente es el cúmulo de instrucciones que se ponen en lenguajes en que esté operando el sistema operativo, del computador, del ordenador, y bueno, uno puede poner muchas cosas. Ustedes saben que buena parte de las investigaciones en cuanto a las ciencias sociales, la conducta humana y la parte de su gestión, cómo reacciona el cerebro ante tal o cual estímulo que se transforma en especie de su gestión para inclinarlo a actuar de determinada manera. Y las sugestiones se hacen a través de los sentidos y una pantalla es un sentido, la ubicación, la visualización, todo eso puede ser objeto de su gestión y uno si está en un sistema electoral tiene que estar tranquilo de que esto no suceda. Yo le debo decirte a favor del sistema de votación que la parte que yo discuto es el momento desde que el elector hasta que imprime el voto. Luego de impreso el voto no tiene ninguna diferencia. Claro. En nuestro sistema imprime una boleta y a su vez graba la información en un chip. Es utilizado en el recuento provisorio, cosa que en un par de horas se obtienen los resultados provisorios. Entre el recuento provisorio y el definitivo, que hoy se realiza con la apertura del 100% de las urnas y el recuento manual de los votos no ha tenido diferencia. Entonces, desde la impresión del voto hasta el final no hay problema. No es difícil el recuento individual de la boleta única. ¿Y por qué? Porque si uno tiene voluntad se sabe organizar y demora cuatro o cinco días más. El problema es la duda al que no conoce el código fuente. Y al que no conoce el código fuente y ser propietario de él, la empresa privada es como que se ha privatizado el proceso de selección de candidatos. Me pasó, y no una vez, sino varias veces, de llegar a la pantalla a hacer una selección y la muestra previa a la impresión no era lo que yo había elegido. Quise contar, por supuesto, en las actas. ¿Y eso qué obedece? Puede haber un defecto de programación o bien puede haber un mecanismo de inducción del voto o lo que decimos nosotros el PSP, el por si pasa. Presento esta boleta predeterminada y si pasa, pasa. Creo que el sistema de voto electrónico, abriendo el código fuente, podría ser un sistema ideal. En cuanto a la boleta única de papel, con respecto a aquellos que dicen que deben tener, que significa economía, es cierto, significa economía porque cada partido en Salta hay un millón de electores para poder trabajar con este sistema necesitan tres millones de boletas. Claro. Y sale muy caro, los partidos chicos no tienen esa asignación y deben buscar otros recursos. La trampa del robo de boletas, la sustitución de boletas, usted tiene un imprentero amigo, imprime la boleta similar y después es nula, que le cortan una parte sustancial de la boleta. Por ejemplo, en la última elección hay 8 mil votos de la coalición que yo encabezaba, de que le sacaron esa pequeña línea, que es menos de medio sentido donde estaba la fecha del comienzo y los votos resultaron nulos. Entonces, se evita todo eso. No hubo denuncias como los que tienen los debates por parte de la autoridad nacional. Sí. No es tan cierto, acá en Salta, si hubo denuncias. Ella dijo que lo que... Perdón, ella lo que dijo, Patricia García Blanco, la funcionaria del Ministerio Interior, lo que dijo es que no hubo nunca denuncias respecto del resultado final, de quién ganó y quién perdió. Eso es lo que ella aseguró en las comisiones. Mire, las instancias previas que se plantean en las mesas, que forman parte de las actas de impugnación y de reservas que pueden hacer las fuerzas políticas en el acto comercial, que son analizadas luego en el juzgado electoral, ahí son desestimadas y tienen un trámite judicial. La intervención, quizás no hayan llegado a la oficina administrativa, digamos, a la dirección electoral, pero en los juzgados se presentan acá, en la provincia nuestra, existen parajes distantes, en el departamento de Rivadavia, que es muy costoso por el fiscal y demás. Y se dan casos como este, le da vuelta a la urna. ¿Y qué quiero decir con esto? El fiscal que usted, con todo esfuerzo, en el partido llega a reunir para pagarle 2.000, 3.000 pesos para estar en el acto comercial y cuida el goto, viene otra fuerza política y le pone 10.000 y le dice, volvé, después que hayamos firmado el acta para firmar vos. Y bueno, ahí sucede lo que se llama, se da vuelta a la urna. Lo que le digo es un caso excepcional, pero sucede, no es la constante, y por eso las fuerzas políticas, en aras de mantener el sistema, terminan resignándose al resultado, sobre todo cuando las diferencias son amplias. Con la diferencia excede 2 o 3%, recuperar votos impugnando y haciendo abrir urnas por ahí, no vale la pena. Y es bueno que el sistema tenga credibilidad y el empoderado tenga credibilidad, si no estamos atacando el sistema que defendemos. ¿Qué tal? Verónica Benahim lo saluda. Le quiero consultar sobre, bueno, una medida que se va a anunciar en breve, tiene que ver con la actualización de aquellas personas que, bueno, están en relación de dependencia para quedar exentas de pagar el impuesto a las ganancias. ¿Cómo ve esta medida? Bien. ¿Cómo la veo a medida? Por supuesto que la veo positiva. El impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Se define como el tributo, que es el más equitativo, porque quién lo debe pagar, a quién ha tenido un real incremento en su patrimonio, por desarrollar la actividad dentro del marco legal, dentro de la protección del país. O sea que como exteriorización de capacidad contributiva es una exteriorización legítima y el Estado puede aplicar un impuesto que lo deben pagar aquellos y pagan más lo que más ganaron. Entonces vemos que hay justicia tributaria y hay un impuesto que se llama progresivo. ¿Pero qué es lo que tiene el impuesto a las ganancias en la República Argentina que hace dudar de su legitimidad y de su bondad? Primero, la falta de incorporación al 100% del ajuste impositivo por inflación lleva a situación en que se termina determinando impuestos sobre ganancias que son solo ficticias, fruto de la desvalorización de la moneda. Un ejemplo, una persona que en el año no tenga operaciones empezó el año con 100 kilos, no sé yo, con una ley de harina que costaba 10 pesos, tenía mil pesos al inicio. Cuando termina el año, tiene dos mil pesos, va a tener apagando ganancias por mil pesos, cuando en realidad tiene el mismo patrimonio. De esa forma, la medición de la ganancia, el articulado que apunta a la determinada renta imponible, es complicado. También el impuesto a la ganancia, como se aplica a las cuatro categorías, renta de la propiedad, renta de los valores mobiliarios, renta de empresas, renta del trabajo personal en relación a dependencia, entonces esto tiene que tener estratos o calificación en cuanto a los mínimos y a las excepciones, a la tributación, y son los que están contemplados en el artículo 23, que son la deducción por esposa, que hacen a todas las categorías, pero tienen la deducción especial de tercera y cuarta, que ese es el núcleo que tenemos que fortalecer. Si usted no quiere atacar a las pequeñas empresas, a las pymes, a los cuentapropistas, a los plomeros, que es una actividad personal, pero es una tercera categoría y a los empleados. Hay que fortalecer eso, además del mínimo no imponible para todas las categorías. Creo que el avance es reconocer una realidad. No se puede pagar impuestos por renta que no son tales. Y como lo decía el señor Embón mientras yo esperaba acceder a la reunión, el tema, el salario no es ganancia. El salario no es ganancia. Naturalmente. La restricción por el esfuerzo y en muchos casos tiene carácter alimentario. Entonces pretender que lo que tiene carácter alimentario es ganancia, es renta, es incremento, que debe tributar porque es una exteriorización de capacidad contributiva, es tener una noción errada acerca de cuál es la manifestación de capacidad contributiva que debe alcanzar el impuesto. Espera, acabas de decir exteriorización de tu capacidad productiva. ¿Qué significaría eso? Contributiva, contributiva. No, yo estoy entendiendo. Capacidad contributiva. Pero dijiste exteriorización. ¿Por qué utilizas ese término? Porque los tributos, los impuestos, gravan la capacidad contributiva y se debe exteriorizar porque no puede ser presunta esa capacidad contributiva. Yo lo veo a Embón vestido como un Danny y este hombre gana la barbaridad 45%. Es cierto, y además la pongo a la FIP, los audios. Sí, señor. Entonces, se da cuenta que no puede ser presunta si no tiene que ser real porque tiene que ser objetiva. Dos personas... Tengo que devolver, igual le digo que este saquito lindo que tengo lo tengo que devolver cuando termine. Pero espere, espere, Espera, no vio los pantalones. Espere un momentito. Querido director, ponga a las compañeras o lo ponga... Ahí va. Mirá, mirá, mirá. Espere, Zapata. ¿Cuántos años tiene usted, Zapata? 65. Acabo de cumplir mi primero 65. ¿Es presunto? ¿Presunta edad? No. No, es real. Se puede acreditar para la documentación idónea. Idónea. ¿Alguna vez, por favor, cámara dos, baje? Usted se puso... Cierre plano. Ahí va. Cierre plano. ¿Usted se puso esto en la rodilla? Ah, qué canchera. Son los famosos pitucones. Eso. Ese es Don Zapata generacional. ¿Te acordás cuando íbamos al cole? Claro. Se usan también sacos, ¿no? Muy real. Por renta presunta. Porque no teníamos para comprar sacos. por amarrete? No, no, esto no. No, 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 no. Y tampoco esto por arrodillado. No sé. Está pasando miseria, un buen que no se puede. Eso es para darle sobrevida, darle sobrevida a alguien que no le tiene mucho cariño. Claro. Bueno, Zapata, nos ayudó a pensar el tema de ganancias. Vamos a ver, once y media habla el presidente, el ministro y los más. Así que estaremos atentos. Gracias por su disposición. Gracias por ayudarnos a pensar en voz alta. Que tengan buena mañana y buen fin de semana. Dale. El agradecido soy yo, lo mismo para ustedes. Hasta la próxima, estimados de acá, desde el norte, le mando un gran abrazo. Al igual. Bueno, vamos a tratar de comprender de qué se trata y vamos a pensar de qué se trata de esta propuesta y de qué manera vos, que sos un trabajador y tenés la posibilidad de tener la formalidad dentro del trabajo. Después hablemos de otras historias. Esta cara de la luna es la formalidad. Es para aquellos trabajadores formales. y la niña Benadim nos va a contar. Repasemos esta historia que comenzó ayer con una nueva misiva que le envió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al ministro de Economía, Martín Guzmán, justamente para pedirle que haga modificaciones en lo que es la actualización del impuesto a las ganancias sin demora de modo tal que se realicen ante la liquidación del aguinaldo. Ustedes saben que el aguinaldo se cobra en el mes de julio. Es, digamos, este bono extra que tienen los trabajadores en situación de relación de dependencia en una formalidad. Y, bueno, justamente en este caso Sergio Massa envió esta carta. Es la segunda. Ya lo había hecho unas semanas antes. Y, bueno, justamente hubo respuestas desde la Casa Rosada en su primer carta. Martín Guzmán dijo que era una obviedad. A raíz de eso, bueno, no había miras de modificaciones y en el día de ayer después de esta segunda carta la vocera del presidente de la Nación, Gabriela Cerruti, dijo, bueno, si está en estudio muy probablemente lo resolveremos después del mes de julio, después de que se cobre el aguinaldo. Y, bueno, esto tampoco generaba mucha aceptación por parte del presidente de la Cámara y terminó de alguna forma con una información ayer de último momento de un decreto que va a emitir el ministro de Economía Martín Guzmán y que se va a anunciar hoy 11.30 en Casa Rosada. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué es lo que le reclama? Bueno, que efectivice la delegación de facultades que este Congreso efectuó y proceda a incrementar el piso de ganancias para llevarlo a los 225.000 pesos actuales a 265.000 pesos. Eso es lo que está reclamando Sergio Massa, es lo que está pidiendo. Decíamos anteriormente que es una ley que sancionó el Congreso de la Nación y que en su inicio hablaba de una elevación a un piso de 150.000 pesos, hablando de trabajadores solteros para los que tenían familia, era un poco mayor en el monto y que después se actualizó por una prórroga que se hizo el año pasado en el mes de diciembre, se actualizó a 175.000 y ahora esto es lo que se está pidiendo. Guzmán había reaccionado, esto va un poco, ya lo conté, seguimos. En el texto que lleva la firma de Massa se indica que a febrero del 2022 la cantidad de trabajadores y jubilados retenidos en el impuesto a las ganancias era de 742.964 personas, aunque ese número de personas trepó a 847.878 en el mes de abril del corriente año, lo que representa un incremento del 14% en solo dos meses. Un poco de los argumentos. La primera carta de Massa a Guzmán había salido el 12 de mayo, lo que habíamos contado, la segunda fue enviada el 24 de mayo, el titular de diputados agregó en la última misiva la novedad política, la envió en copia, ah, está bien, la primera fue directamente a Guzmán y esta segunda tenía como copia al presidente Alberto Fernández y ahora esperamos los anuncios, Horacio. Pero yo creo que la de hoy va a ser una foto de alto impacto político por varios motivos, ¿no? Uno es que es un poco una señal de paz, digamos, después de algunos roces, de roces públicos y evidentes entre Massa y Guzmán con estas cartas que envió el titular de diputados. Según Gabriela Cerruti dijo ayer en la conferencia de prensa ellos ya venían hablando del tema en las semanas previas. Lo que pasa es que llama la atención que habiendo hablado del tema Massa tenga que enviar una nueva carta que la haga pública y no solo eso sino que Massa también había dejado trascender que si Guzmán no avanzaba con esta medida iba a presentar él mismo un proyecto de ley en el Congreso para que el Congreso fuera el que decidiera con un acuerdo de todos los bloques políticos avanzar en esta modificación. Finalmente no se tuvo que llegar a ese punto había sido un ultimátum le había dado tiempo hasta el lunes según trascendió si el lunes el Ministerio de Economía no confirmaba este cambio en ganancias se iba a avanzar por ley lo cierto es que la facultad la tiene el Ejecutivo y Guzmán se estaba demorando un poco en esta medida y llamaba la atención porque se viene como bien explicaba Vero el cobro del aguinaldo entonces finalmente Guzmán cedió ante esta presión de Sergio Massa esta nueva carta enviada en el día de ayer A ver acá hay un tema andá subiéndola un poquito vamos a te la voy a ir leyendo porque hay un par de párrafos a propósito de lo que dice Caro Ramos donde los tiempos se acortan se acortan hoy es hoy estamos en 27 de mayo semana más semana menos aquellos trabajadores formales tienen que cobrar aguinaldo y para cobrar un aguinaldo cuando vos cargas en el sistema sobre todo en el universo estatal tenés que cargarlo con 15 días antes 20 días antes no es que después bueno después te lo doy a cuenta no te doy la cuenta nada porque también se lo va a ir disolviendo entonces tiene que ser antes de fin de mes para que la administración contable del estado pueda cargar y descargar porque son otras variables de retención subímelo un poquito por favor subilo subilo modificación impuesto acá está esto es lo que yo quería leer que me había quedado ya en la memoria recuerda masa las modificaciones a la ley de impuestos y recuerda la ley que consolidó déjalo ahí un esquema progresivo de ese alivio fiscal para los contribuyentes que somos todos no es mi caso pero hablo de la formalidad de otros trabajadores y permitió un millón y medio de trabajadores entendés el universo un millón y medio de trabajadores dejen de pagar el impuesto a las ganancias durante el 20 21 estaba incorporado entre otras cuestiones esa deducción adicional para las remuneraciones o los sabores brutos es decir vos recibís ¿cuándo cobrás? 10 pesos un peso te lo deduzco para esto otro peso y acá también entonces cuando vos recibís recibís tres monedas que no superen la suma de 150 y seguimos subiendo querido y sin perjuicio de la actualización anual de los montos o haberes brutos mediante el artículo tal que delega al ejecutivo la facultad de incrementar estos montos durante el año fiscal consideremos también que no hay presupuesto porque el estado te puede decir yo estoy apostando 20-22 con los números del 20-21 pero alguien le dice y sabe mirá que ya comiste 60-70% y hay algunos pronósticos los más desalentadores son un número loco y los más moderados más o menos igual es cierto que te están mirando ahí en el quinto piso una oficina que está hecha a medida del fondo monetario y en las variables del estado cuando no te cierra una cosa no te cierra la otra es un encastre es un encastre en tu propia economía qué sé yo voy a comprar artículos frescos uy mira que rico frutilla no, no, no pero si yo necesito primero manzana y banana para los chicos además Horacio el impuesto a las ganancias es una de las fuentes de recaudación más importantes que tiene el estado junto con el IVA son dos de los impuestos que le generan mayor recaudación al estado por eso hay que ver también qué costo fiscal le trae esto esta medida al gobierno bueno en su momento cuando se hace esta ley la idea era que esa cantidad de dinero que se ahorraba el trabajador iba a ir volcado directamente al consumo entonces siempre está esa cadena para que continúe girando la rueda sobre todo en un contexto que veníamos de una especie de recesión con la pandemia de por medio hay un parate de consumo y una retracción al consumo estamos hablando de cosas básicas no es que bueno qué sé yo voy a comprar algo que no necesito un día de estos no, no las cosas básicas entonces ahí hay una retracción alimentos ni hablar insumos cotidianos insumos cotidianos estaba viendo los índices que tienen que ver con artículos de higiene y artículos de limpieza más allá que elijas segundas o terceras marcas porque se dispararon a cualquier precio vos podés qué sé yo podés privarte de cualquier cosa no podés privar de un jabón vos podés privarte de cualquier cosa no podés privarte de lavandina y de detergente para tu casa pero jabón en polvo vos viste los precios es decir todo lo que sea higiene y artículos de limpieza entonces hasta dónde me voy a achicar entonces si yo tengo la recompensa del aguinaldo por lo menos voy empatando algunas cosas que es eso exacto sí sí totalmente y por otro lado otra de las cuestiones a destacar es que es un caballito de batalla además el tema de las ganancias es como una bandera que él ha levantado él lo viene hace mucho tiempo no solamente en esta gestión pero muchos años atrás incluso esto provocó un distanciamiento con Mauricio Macri en su momento cuando era diputado por el Frente Renovador él ya había querido avanzar esto y el tema del IVA son justamente el tema de los impuestos impositivos de acuerdo en su momento cuando compartía bloque con Stolbizer que querían eliminar el IVA de los productos de la canasta básica el IVA lo instaló Domingo Felipe es cierto que recaudan pero paga la señora que recibe la UAH por igual y el señor que está cargando un auto de marca alemana entonces viste como es la mano es cierto lo que dice Vero respecto de que el alivio fiscal es esta bandera que ha enarbolado masa pero también tiene que ver con estos pedidos que hace el kirchnerismo a Guzmán para que acelere un poco las medidas que ponga un pie en el acelerador y que ponga dinero en la calle ese es el concepto me parece en general que acelere un poco el refuerzo de ingresos se implementaron distintas medidas a través de lances bonos bueno es todo parte de la misma presión que ejerce el kirchnerismo para que Guzmán salga un poco de su letargo y aplique con más velocidad las medidas y además bueno tiene que ver un poco también con un contexto donde la inflación es muy alta se esperan nuevos índices para lo que respecta a este mes que vamos a dejar y no son muy alentadores tampoco sigue muy alta y esto provoca que muchos sindicatos hayan tenido que renegociar sus paritarias para bueno poder de alguna forma equiparar o bueno sobrevolar o la ola esta que es bastante complicada económicamente donde los sueldos siguen quedando muy abajo y bueno básicamente a partir de un aumento en la paritaria y un aguinaldo bueno te da un número que por ahí se teme o se quiere evitar que no te lo termine licuando toda esta situación por eso pero también Héctor Daer va a estar presente en el día de hoy en Casa Rosada se espera que y no sé si también Moyano que también tenían previsto en el día de ayer hacer una reunión para ver si iban a ir a una movilización o un paro contra Alberto Fernández y las políticas económicas con el tema inflacionario pero que esa reunión se postergó se pasó no hay acuerdo pero hay una parte de la CGT que presiona a que sí hay otra que no y me parece que es un gesto político que estén hoy también en este anuncio ¿qué pasó con que hoy leí un título no tuve tiempo después de ahondar en esas cosas estuve en otra cosa tratando de armar rompecabezas de donde estamos plantados ¿qué pasó con Pérsico que salió al cruce más allá de hacer un ida y vuelta con una colega están algunos movimientos sociales confrontados con el núcleo duro de economía eso no lo sé tendría que leerlo un poco más bueno si Pérsico pertenece al movimiento Evita que bueno tiene posturas bastante tomadas bueno el movimiento Evita de hecho es uno de los que impulsa el salario básico universal que seguramente Vero más adelante va a estar contando pero es otra de las medidas que reclama un sector del frente de todos un piso de ingresos igualitario para trabajadores informales desocupados beneficios de asignaciones más allá de las asignaciones son todo parte de las diferentes visiones que hay dentro del oficialismo y el movimiento Evita es parte del frente de todos ¿qué piensa la oposición además de tirar gente por la ventana? es decir quiero tirar un millón de empleados estatales bueno ayer Horacio Gabriela Sarruti en su conferencia que yo la estuve siguiendo recordó ¿qué dijo? y que en su momento Macri había prometido eliminar ganancias tal cual ¿recordás? después él dijo bueno quise decir lo que no quise decir bueno igual que Carlitos Saúl cuando dijo si yo hubiera dicho lo que iba a hacer ustedes no me votaban bueno ponele dicen los finalmente no lo eliminó lo cierto es que ganancias es un uno de los impuestos más progresivos porque lo pagan los que más tienen ¿no? lo que pasa es que con el contexto actual y los que menos tienen también en este contexto por eso digo en el contexto con un sueldo mediano digamos se paga ganancias un empleado bancario esa es la falla un camionero que hace viajes internacionales claro con un gran esfuerzo gran esfuerzo con semanas enteras fuera de la casa subido a su cabina va vuelve va vuelve va vuelve y recibe en mano una suma importante la mitad se le va la mitad se le va sin dudas y puso el cuerpo arriba de la cabina cruzando cordillera cruzando el país ida y vuelta me parece injusto realmente me parece injusto sobre todo por esta deuda que es tan difícil disolverlo en la convicción sabiendo históricamente y todavía vos ves a los generadores de la deuda más allá de la desmemoria con lo impiadoso que son en la crítica cotidiana y no lo digo en defensa de lo gubernamental digo reconoce un poquitito que estamos entrampados en una gran deuda financiera pero por un rato largo imaginate vos yo soy un señor muy grande pero veo a mis hijos o a los más jóvenes a nuestros compañeros acá usted también y usted también naturalmente pero hay más jóvenes trabajando en cámara que se yo de los siglos de los siglos van a seguir con ese peso de deuda porque está condicionado entonces me parece injusto mira hoy estaba viendo temprano por eso me distraje hoy en vez de ir a lo nacional me fui a Brasil fui a diferentes fuentes de Brasil voy a estar en Brasil dentro de unos meses Lula le redobla la intención de voto a Bolsonaro Bolsonaro le hizo mucho daño al hombre común a la mujer común del Brasil y no es en defensa de lo que hizo antes Lula pero repartía más el juego ahora justamente se va a asociar para la presidencia con un conservador con un hombre de San Pablo un hombre de negocios entonces en ese mix van a repartir a ver cómo juega pero Bolsonaro es una figura que le ha hecho mucho daño primero de lo conceptual ¿no? primero de lo conceptual ay cómo hablo cómo hablo y tenemos hasta la una no puedo hablar yo quiero que podamos ser lo más atractivo para aquellos que nos están escuchando ahí hablando bueno en este en este en este espacio donde hablamos también claro en este espacio donde hablamos que algunos tienen la voluntad de sacar la ley de alquiler vaya que se ven con el frontón de la inflación quien habló es ¿sabes quién? el diputado Francisco Monti que es radical ¿no? es un hombre de Catamarca a veces uno piensa en los regionalismos las dificultades también para construir todo a ver qué dice Don Monti está el tema en stand-by nosotros hemos ya fijado una posición desde Junto por el Cambio creo que después de muchas conversaciones por supuesto que todas las posturas no son idénticas dentro del universo del interbloque creo que hemos atacado los dos puntos más críticos que tenía el proyecto este ajuste por inflación anual y los años que hacía que el tema del mínimo el mínimo creo que está resuelto en el dictamen nuestro que era tres años pasar a dos con opción de tres digamos y también este ajuste por inflación cada seis meses que era anual o que es anual en la vigencia de la ley actual que ha generado mucha detracción de oferta aumento de precios y muchas restricciones que creo que nosotros lo estaríamos resolviendo bastante bueno esta es una postura ¿no es cierto? pero también está la postura de Romina del Plan la vamos a escuchar bueno mira nosotros claramente venimos alertando que si es difícil que puedan avanzar o se pueda avanzar con una parte si no se aborda de conjunto toda la situación de la crisis habitacional y de la política habitacional ¿no? en ese sentido digamos nos parece que no solo hay que discutir alquileres hay que discutir crédito suba hay que discutir construcción de viviendas etcétera en el proceso este donde se ha discutido el tema de la ley de alquileres evidentemente ha habido un lobby para eliminar cualquier tipo de regulación y en ese sentido nosotros entendemos que hay que defender los derechos elementales de los inquilinos ahora estamos muy preocupados porque vemos que dentro de digamos del dictamen de mayoría que al que estarían arribando al que habrían arribado que habrían firmado en alguna de las comisiones bueno aparece de nuevo si bien se mantienen las principales condiciones que son los tres años y la actualización anual sin embargo aparece un subsidio a algún sector de del lobby propietario no me refiero a un pequeño inquilino un pequeño alguien que tiene una propiedad o dos un jubilado que tiene una propiedad parece legal alguna exención impositiva para esos sectores nuevamente y subsidios entonces ahí nos empieza a preocupar que en nombre de ver cómo se se resuelve el problema de los inquilinos termine nuevamente habiendo un subsidio a los grandes lobbies de propiedades entonces bueno ahí nos parece que hay que revisar y bueno estaremos viendo finalmente qué es lo que que llega me preguntaba esto porque desde Juntos por el Cambio ya están mencionando la posibilidad de llamar a una sesión especial para derogar la actual ley de alquileres ¿ustedes estarían de acuerdo con eso? no, no para nada no estamos de acuerdo en la derogación dice Ayana ni en que quede ninguna regulación porque en ese está claro que lo que ellos lo que quiere Juntos por el Cambio lo que han escrito en su en su dictamen es eliminar todo tipo de regulación por supuesto que no estamos de acuerdo con eso y el tema de la situación de los inquilinos bueno es muy seria y hay que protegerla así que en ese sentido del mismo modo que votamos esta ley muy críticamente en su momento marcando que iba a tener límites no estamos de acuerdo en que se en que se derogue y que quede solamente la pura regla del mercado que ya sabemos en qué consiste el negociado inmobiliario llevado a la máxima expresión bueno en este mismo tema Fagioli mirá o Federico mirá que bueno claro porque desde otro espacio como es el de Frente de Todos habla del derecho de unos y de otros inquilinos y inquilinas a ver Fagioli a ver yo fui muy claro con la posición que tengo respecto a la ley de alquileres para nosotros no podemos desregular no podemos regular una norma que rompa con los derechos conseguidos hasta acá por los inquilinos y inquilinas nuestro Frente de Todos no solo profundizó la ley propuso una mejor ley con mayores con mejores normativas que permitan acompañar a los inquilinos y inquilinas en este momento y aparte también escuchando al sector si se quiere inmobiliario se plantearon algunos beneficios también para sobre todo fomentar la inscripción de los registros y fomentar que pongan las casas en alquiler pero nosotros creemos que si se avanza hay que avanzar en una reforma que mejore la ley para nosotros mejorar la ley es mejorar los derechos de los inquilinos e inquilinas ahora si se traba o no la verdad que no lo sé nosotros venimos dando la discusión hicimos planteados los dictámenes que creíamos que tienen que suceder y entiendo que pasó la comisión de presupuesto y daremos desde el frente de todas las discusiones que haya que dar ahí para construir siempre la mejor normativa en favor de los que peor la están pasando y en este caso los inquilinos y las inquilinas bueno muy claro muy claro muy claro y he tomado nota a propósito estamos igual en menos cuarto nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurre a las once y media te lo reitero el presidente de la república el ministro de economía y el presidente de la cámara de diputados van a dar oficialmente por supuesto un anuncio vinculado con ganancias más allá de lo que está circulando en los medios en las plataformas que estoy leyendo atentamente que están haciendo incluso correo de casa de gobierno vamos a estar atentos y por supuesto lo vamos a compartir contigo pero simultáneamente hay quienes dicen está todo bien ¿por qué? a ver sin hablar de incendios hay diferentes focos para poner en el tablero de la actualidad estamos hablando de trabajadores formales en el otro anillo que rodea a la formalidad y al trabajo hay millones millones de seres humanos en la Argentina que viven como pueden viven como pueden a la intemperie de ciertas protecciones no solamente jurídicas sino tratando de resolver lo que todos de alguna manera desde que nos despertamos tratamos de cubrir alimento descanso historias indispensables cierto refugio educación para nosotros y esencialmente para nuestros chicos salud y hay millones de seres humanos que en ese universo hacen lo que puede y el Estado también hace lo que puede sobre todo con la antecedente de pandemia y ahora que tenías guardado porque algunas cosas están andando y el PBI se mueve se mueve tenés compromisos financieros entonces ¿qué haces con lo social? se ha incluso hasta bastardeado la palabra social pero como esa sociedad se mueve no solamente porque para la calle y te dice che acá estoy eh dame algo más se llaman movimientos sociales no están muertos cuando se enfrentan entre uno es decir nosotros no estamos muertos somos un movimiento entonces hay un proyecto algunos que creen que solamente lo social es una protesta entonces les sería bárbaro que vayan a protestar al sur de la ciudad del sur del sur en una cancha cerrada y gritarían entre ellos pero hay un proyecto para dicen otros tetas por ejemplo si ¿qué dicen? bueno Horacio vos sabés que ayer hubo otra jornada de cortes manifestaciones en el centro porteño en ese caso fue por un tema de la medida de este refuerzo de ingresos por parte de la ANSES trabajadores que quedaron excluidos y en este caso hay un proyecto de ley presentado aquí en diputados para regular la protesta social un tema que merece un súper debate que ahora lamentablemente no tenemos tiempo de desarrollar pero vamos a hacer hasta una de la tarde claro pero ya se nos viene el corte por eso digo pero vamos a hacer después estamos hablando de dos derechos que entran en colisión el derecho a protestar y el derecho a circular entonces ¿cómo hacer para que los dos derechos queden garantizados? bueno el diputado tetas presentó un proyecto para regular la protesta social y las manifestaciones en la vía pública ustedes saben que el derecho a la protesta obviamente está contemplado en la constitución nacional como forma de libertad de expresión y también en varios tratados internacionales hay distintas propuestas para ver qué hacer porque lo cierto es que la ciudad también se transforma en un caos cada vez que se producen estas protestas que claramente son válidas obviamente pero como decía hay dos derechos en colisión entonces ¿cómo hacer para que los manifestantes puedan expresar su protesta y los trabajadores u otras personas puedan circular por la vía pública? bueno ¿qué es lo que propone Martín Tetás diputado de la UCR de Evolución en su proyecto? vamos a ver la siguiente placa ¿qué dice el proyecto? bueno en primer lugar establece que solo se podrán realizar manifestaciones escuchen en los espacios abiertos públicos plazas o plazoletas excluyendo cualquier tipo de vías de circulación ¿qué significa esto? que no se podrían cortar calles básicamente que las protestas deberían ser en plazas en otro tipo de lugares públicos había un representante libertario Ramiro Marra que proponía creo que un protestódromo como si fuera un corsódromo pero de lugar de protesta claro es un poco raro eso porque también es cierto que si las protestas van a parar a un mismo lugar no sé si van a tener la misma difusión la misma cobertura el mismo impacto quizás que cortando una calle ¿no? que es lo que buscan los manifestantes generar un impacto y una reacción por parte de las autoridades claro además se volvería algo también como natural están protestando en este lugar entonces como nadie lo nota quedarían invisibilizados muy invisibilizados exactamente bueno en el caso de Tetás propone que sean espacios abiertos públicos plazas o plazoletas además prohíbe impedir el libre tránsito por las vías de circulación de cualquier tipo salvo que se utilicen para el traslado de los manifestantes al lugar de la protesta en ese caso sí pero con algunas limitaciones vamos a verlo en la siguiente placa porque en ese caso completada si no no te quiero interrumpir quienes circulen estaba recordando esa tanqueta que le había regalado China después quedó a Patricia Bullrich y te la clavaba en el puente Pueyrredón ¿se acuerdan de eso? sí y toda la gendarmería llenaba de punta a punta gendarmería ¿se acuerdan de eso? yo sí me acuerdo sí, sí, sí me acuerdo este impacto una imagen y fue en un aniversario de Costec y Santillán donde ese puente tuvo la sangre de trabajadores y representantes de movimientos sociales bueno decíamos este proyecto TETAS propone que quienes o sea las personas que circulen por la vía pública para llegar al lugar de la manifestación deberían hacerlo sin detenerse esto es lo que dice el proyecto pudiendo utilizar como máximo la mitad de la vía en cuestión asegurando el tránsito libre y fluido y para estos fines se prohibió utilizar cualquier vía de circulación destinada específicamente al transporte público de ambulancias o fuerzas de seguridad es decir los manifestantes que se trasladen al lugar de la protesta tendrían ahí un poco de condicionamientos deberían dejar la mitad de esa vía libre y demás vamos a la siguiente placa estos son textuales del diputado Tetás autor de este proyecto dice la idea es dejar taxativamente claro cuáles son los mecanismos de protesta sin vulnerar ningún derecho de ningún ciudadano eso es lo que sostiene el legislador queremos expresar en forma categórica que ninguna vía se puede cortar en su totalidad una de las propuestas para regular la protesta social en su momento se debatió aquí en diputados incluso Cristina Kirchner estaba leyendo que en una de las asambleas legislativas había dicho que habría que buscar algún tipo de opción de salida para este tema pero nunca avanzó y va a ser un poco difícil también que avance porque bueno los movimientos sociales están bien firmes en sus reclamos y no van a dar marcha atrás también el PRO presentó su propia iniciativa después de la de la CAMPE que hicieron los movimientos sociales en el Ministerio de Desarrollo Social una CAMPE por tres días inmediatamente el PRO creo que fue el diputado Milman con firma de Waldo Wolf por ejemplo presentaron una iniciativa para que se le quiten los planes sociales a aquellas personas que estén protestando digamos haciendo alguna infracción o controversia en la vía pública con este tema de la circulación quienes cometeran delitos en las manifestaciones que les quitaran los planes exactamente cuando regresemos les voy a contar la matriz del 90 como la Patagonia aparece debajo del río Colorado no eso debajo del río Colorado cuando YPF y otras empresas del estado decidieron en el menemato cerrar y como quedaba lejos y nadie se enteraba los trabajadores empezaron a cortar las rutas pero cuando regresemos no te la pierdas lo que piensan las diputadas lo que piensan los diputados lo que pasa en el congreso lo que querés saber de nuestro parlamento te lo contamos nosotros porque somos tubos en el congreso DTV el periodismo en el congreso ¿ya consultaste el calendario de vacunación? nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios centros de salud y hospitales públicos del país más información en argentina.gov.ar barra vacunas vacunate es bueno para vos es bueno para todas y todos Argentina te cuida Ministerio de Salud Argentina Presidencia cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados ya sea creado por un legislador enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud un diputado puede formar parte de varias comisiones cada comisión se compone de un presidente un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios la duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años para que la comisión funcione debe tener quórum es decir un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto el dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones todas las noticias de la cámara de diputados te las contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso bueno lo habíamos anticipado una jornada con mucha actividad es muy loable el planteo de incentivar la industria nacional lo que queremos hacer es cumplir con lo que dijo la corte que necesitamos tratar la modificación de la ley hoy tenemos una ley que está renga que no está vigente que volvió al estado anterior y el congreso tiene esa obligación de tratar la ley de consejos con la magistratura y es nuestro ánimo el virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados por eso al ventilar recordá las 13 constante mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente cruzada por lo menos dos ventanas o puertas abiertas para que el aire circule 5 centímetros al menos de apertura en el auto abrir una ventanilla de adelante y una de atrás en el transporte público abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario en un espacio cerrado dejar abiertas constantemente dos ventanas para ventilar de manera cruzada en cualquier lugar acordate siempre de las 13 constante cruzada y de al menos 5 centímetros sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia Bueno, 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 bueno hoy es viernes y es una buena oportunidad para irnos a poder hablar con alguien que desde hace un rato largo ¿cómo habrá amanecido Chaco? Hola ¿cómo le va María Luisa? ¿cómo está usted? Chomiak Todos sus amaneceres son iguales ¿no? Más allá de que hoy es un día aquí por el sudoeste donde yo vivo que es la ciudad de Charata está nublado ayer con un día de lloviznas pero en realidad es siempre lindo Me encantó ¿cómo está usted? Yo no la conocía mi nombre es Horacio Enbon tenía mucho interés en conocerla ¿cómo está usted? ¿qué tal Horacio? ¿cómo le va? Igualmente un gusto de conocerlo yo lo conozco porque bueno por supuesto que es un canal que más allá de la actividad a la que a la que me toca en este momento bueno siempre es muy bueno al título de Ciudadanos estar informado ¿no? Tal cual Es nuestra voz en el Congreso este canal así que por supuesto que siempre Es un privilegio la verdad que es un privilegio de verlo y escucharlo sobre todo Te hago una consulta más allá de la agenda parlamentaria naturalmente ¿cuál es su agenda personal cuando ingresó a diputados? Usted tiene la maravilla de una representación popular en el nombre de Chomiak hay miles de hombres y mujeres que también quieren depositar en usted algún proyecto algún sueño y usted lo comparte en este ámbito ¿qué sueños y con qué proyectos ha llegado acá a la Cámara? Uy mire tantos en primer lugar contarle que vengo de ser intendenta de tener el honor de ser intendenta en la ciudad de Charata y es muy joven la felicito mucho la felicito muchas gracias muchas gracias en el departamento que está en el departamento de Chacabuco en el oeste del Chaco y en este momento bueno estoy en uso de licencia en el municipio para asumir esta responsabilidad que me confirió quién quienes son somos los que formamos parte del frente de todo ¿no? justamente poder ser la voz en el congreso de este sudoeste de un sudoeste productivo de un sudoeste que realmente con la llegada de muchas obras de infraestructuras que hemos tenido en los últimos años a través de la gestión de nuestro gobernador Jorge Capitanich y de todo el equipo y de cada uno de los que formamos parte también por supuesto sin duda en este sudoeste hemos podido bueno comentar la llegada del agua potable a mi ciudad que es un hecho es una realidad es maravilloso es maravilloso digo estamos hablando siglo XXI en el esfuerzo de un país estábamos otro día que es la revolución de mayo 1800 y siempre pensando en Buenos Aires que el Cabildo estaba acá y los unitarios los federales los caudillos y siempre el país profundo el país que tiene otra musculatura fue siguiendo postergado usted está hablando de algo indispensable y maravilloso que es el agua el agua el agua y una realidad que gracias a Dios y al esfuerzo retiro que le ponemos desde el gobierno de la provincia y que le ha puesto en los distintos periodos de los gobiernos nacionales y sobre todo en estos tiempos los recursos suficientes para que 26 localidades tengan esta misma realidad que tenemos hoy lo celebro enormemente con el agua potable enormemente porque en consecuencia estamos hablando de salud claro es decir la bendición de digo en esta cosa terrenal y celestial sería bueno este planeta tiene agua para todo ponele tenemos agua potable hay que potabilizar pero en el esfuerzo es decir donde voy destinando mis recursos por eso cuando vos decís toda la deuda cuánta agua potable podríamos hacer para el resto de una Argentina que no tienen todos y así sucesivamente mis colegas quieren dialogar con usted y ahí vamos a ir sumando otros temas si usted me permite si diputado un gusto Carolina Ramos la saluda bueno también la estamos conociendo un poco pero aprovechando que viene de la provincia del Chaco una pregunta quizás no tan de agenda parlamentaria sino más política porque se está hablando si bien todavía falta casi una eternidad pero se está hablando del gobernador Jorge Capitanich como uno de los posibles presidenciables del frente de todos es una posibilidad por supuesto todos los hombres y mujeres con vocación de servicio y sobre todo con una enorme capacidad como lo tiene Jorge Capitanich que tengo el honor de que sea el gobernador de esta provincia por tercera vez realmente y cuando hablamos de su capacidad demostrada y además ha sido dos veces jefe de gabinete del ministro de la nación en épocas justamente no tan no tan fáciles para la Argentina da cuenta sin dudas alguna que está preparado así que bueno si los argentinos así lo si él así lo desea cosa que nosotros y lo personal lo deseo y así los argentinos lo deciden y bueno sería un honor tenerlo como presidente de la República Argentina en nuestro proyecto político al menos que participe en una posible paso se está hablando de que haya una primaria a diferencia de 2019 cuando no hubo digamos que se diriman las candidaturas en las PASO así es así es nosotros somos un movimiento y por ende los movimientos convergen en distintos espacios internos que tengan la posibilidad de poder dirimir que en esa instancia o circunstancia pues no nos hace lo que somos absolutamente democráticos pero si me permitís una más ¿cómo se vivió la visita de la la visita de la vicepresidenta a la provincia con ese discurso tan resonante ¿no? a nivel político bueno la vicepresidenta y para mí la compañera Cristina llegó a esta provincia invitada para una universidad la universidad que ella ha creado que además le ha puesto muchas énfasis y justamente para recibir lo que fue como ella mismo lo expresó es un honor que le ha hecho entrega a la universidad justamente de la provincia del Chaco y después con una clase magistral a la cual también asistí como mucho de los funcionarios como muchos de los estudiantes porque hay que decir había muchos estudiantes que asisten a esta universidad aguardando poder agradecerle seguramente lo que cuando tuvo oportunidad de hacerlo lo hizo y también para escucharla ¿no? y tal cual decía la invitación una clase magistral bueno ha sido eso y la verdad es que ha dejado cuestiones muy claras sobre todo que los que formamos parte del frente de todos debatimos no nos peleamos así que creo que esa es una base fundamental de hecho de hecho entiendo que el presidente de la nación a título de presidente del partido justicialista va a estar visitando mañana la provincia de Chaco de manera de ser posible así que realmente bueno para nosotros es muy importante ¿cuál es la idea de la visita del presidente ya que lo menciona? ¿qué actividades están previstas? Chaco el gobernador Capitanich a título también de presidente del partido justicialista convocó a un congreso del frente de todos cuando decimos un congreso del frente de todos decimos frente de todos convergen distintos partidos políticos que adhieren justamente al frente a modo de poder institucionalizar lo que es el frente de todos y así que va a ser la primera provincia que tiene un congreso de este tipo donde vamos a asistir muchos de nosotros los distintos actores políticos y como dije de distintos partidos en el día de mañana así que y también está por supuesto cursada la invitación a nuestro presidente del partido del orden nacional que es Alberto Hola diputada Verónica Benahim la saluda hablaba de Capitanich y le quería consultar cómo ve este encuentro que tuvieron algunos gobernadores estuvo participando el gobernador de Chaco la semana pasada y que se metan digamos en el debate de la ampliación de la Corte Suprema de la Nación con un proyecto propio ¿cómo ve eso? Bueno el gobernador Capitanich viene trabajando hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con el Frente Grande con el Norte Grande perdón con los distintos gobernadores de todos los partidos políticos y es más hasta el año pasado ha presidido justamente este foro de los gobernadores del Norte Grande y la verdad es que también se viene hablando de federalizar que realmente la Corte Suprema que es el órgano más importante institucionalizado que tenemos cada uno de los ciudadanos sin distinción partidaria porque allí no podemos tener connotación partidaria cuando estamos hablando justamente de nuestras garantías individuales ¿no? Entonces la verdad que realmente lo veo muy bien esta propuesta y que los gobernadores se involucren porque además la acción de gobernar no gobernamos para el frente del todo para cambiemos depende del signo político sino justamente se lo hace también para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de las distintas provincias así que me parece lo veo muy bien de esta propuesta y por supuesto que con la confianza plena que el gobernador de la provincia del Chaco que lo conocemos mucho lo conocemos un hombre prometido lo conocemos es un hombre defensor de las instituciones y ha dado muestra en cada acto de gobierno que ha tenido en estos distintos periodos que el pueblo del Chaco le ha encomendado de tener alto grado de responsabilidad cuando de instituciones se trata así que con esa tranquilidad por supuesto que lo veo apropiado le voy a hacer una pregunta de una actualidad son 11 y 10 11 y 12 la y media el presidente de la república junto con el ministro de economía y el presidente de la cámara de diputados según lo trascendido habrá algunos anuncios vinculados con ganancias a partir de una carta elevada del propio Maza a Guzmán y a Fernández para que no te muerda tanto ni la guinaldo ni tus haberes ganancias ¿tienen una opinión formada sobre eso? Bueno que creo que justamente esto que ha dicho la vicepresidenta de la provincia del Chaco que los que formamos parte del frente de todo no los peleamos debatimos y estos debates que se dan con propuestas y que estas propuestas benefician al común de los ciudadanos sobre todo a este sector al que muchas veces lo hemos comprometido bueno es evidente que estos debates que se dan que a veces no necesariamente lo tienen que ser en la parte privada cuando son debates en acción en gobernar y van a beneficiar como estos anuncios que no tengo dudas que van a ser muy beneficiosos y que los aguardamos son importantes así que sigamos debatiendo bien bien y después un tema que en la semana se ha discutido en estos ámbitos sobre todo parlamentarios que tiene que ver con las elecciones a pesar de que están tan lejos que la boleta más grande que la boleta más chica que la cara más grande que la cara más chica y la llaman única a mi no me gusta la palabra única como si lo que fue hasta acá nada hubiera alguien dijo con muy buen criterio se deslegitima incluso aquel que fue elegido porque si el sistema para algunos está sospechado aquel que fue elegido yo tengo también como ciudadano la posibilidad de sospechar si fue elegido o fue trampeado entonces se abre el debate ¿no es cierto? la boleta única bueno en eso la verdad que hago mía las palabras de quien lo haya dicho ¿no? porque realmente la verdad que la Argentina tiene un sistema que es absolutamente transparente de la forma de elegir tal cual tal cual de hecho de hecho ha gobernado presidente de distintos partidos políticos y nunca hemos tenido ningún inconveniente no así que la verdad que mi postura es establecer el sistema que está vigente que es transparente que nos permite a todos tener la misma posibilidad de que además también me pregunto cuando entremos al cuarto oscuro boleta única ¿cómo vamos a hacer para poder encontrar a todos aquellos hombres mujeres inclusive hasta de su frente querramos elegir pero además también lo quiero manifestar porque si bien es cierto que no hay que como mujer de la política que soy claro es muy bueno discutir los sistemas políticos que traen mayor transparencia pero digo en este momento donde justamente tenemos tantas cuestiones para resolver para trabajar para ponernos de acuerdo que de hecho todavía quiero decir cuando usted me preguntaba hoy con qué ilusiones esa mochila cargada de ilusiones que me fui a Buenos Aires era bueno tratar de trabajar de ponernos de acuerdo en poder trabajar en proyectos que realmente le puedan resolver la vida a la gente y hasta ahora la verdad es que la mayor cantidad de reuniones tanto de comisiones o legislativas han sido más que nada de discusiones que a la gente no les interesa que nadie espera que nosotros los representantes le reservamos a la provincia mira un par de preguntas personales respetuosísimas ¿tiene familia? ¿tiene familia? sí sí como no por supuesto ¿cómo está su familia? a ver cuénteme bueno tengo dos hijos tengo dos nietas estoy casada tengo ocho hermanos nueve hermanos tengo mira una familia numerosa de sobrinos mira y usted es la única que se ha dedicado a la política de ese contexto sí así es me imagino así es la verdad que de todos la única sí sí mira me imagino lo que habrá significado para esa familia la familia de los chomiac ¿no? y además llegar a la representación municipal habrá sido bárbaro sí realmente bueno la verdad que yo tengo una vida política muy activa comencé desde muy joven en la militancia partidaria abracé esta ideología que la llevo conmigo todos y cada uno de los días pero sobre todo la llevo para que porque esta es la nuestra que es una una doctrina humanística cristiana solidaria la llevo conmigo para que no me permita para que no me permita olvidar a quienes represento ni de donde vengo ¿no? empecé desde muy joven sin la luencia de mi padre porque inclusive hasta podía decirle y contarle que hasta podía contarle que no profesaba mi ideología no me digas a ver cuando vos hablas cuando vos hablas de ideología estás hablando de justicialismo sí por supuesto ah mirá y por qué en casa no no comulgaban todo eso no mi madre la verdad que no y por ende los hermanos mayores siempre también por una cuestión natural que se dan los senos familiares tampoco ¿no? y bueno allí estuve yo abrazando esta causa que retiro la llevo como parte de mi vida como parte de mi familia es cotidiano es todos los días y bueno la verdad que ahora por supuesto mi gran familia mis pilares fundamentales que fueron mis hermanos que siempre lo menciono en todos los aspectos que lo siguen siendo hasta el día de hoy es lo más crítico que tengo y desde la crítica me ayudan a construir el bien común es una palabra maravillosa el bien común te digo que la palabra bien común es maravillosa es una gran palabra el bien común el bien común a veces muy desusada en estos tiempos pero no es un no es un término maravilloso el bien común compartir el bien común y que cada uno por supuesto ponga lo mejor de uno en esa comunidad bueno ha sido bueno conocerla hay alguna pregunta pendiente yo le haría una última muy breve saber si los han convocado para sesionar la semana próxima porque hay bastantes proyectos que ya tienen dictamen quería saber si se está hablando de sesión para la semana que viene bueno desde nuestro bloque justamente nos estaban comunicando esa posibilidad sin dudas que hay dictamen en la comisión es importante de la que además formó parte como en este caso de la comisión industria con el compra argentino que si bien hay dos dictámenes bueno es muy importante que podamos sancionar esa ley de hecho también recibimos una convocatoria para el próximo martes para poder tener un plenario con funcionarios nacionales y provinciales y organizaciones y entes de salud respecto a la aplicación de salud mental que es muy importante también y que está en la agenda no solamente del ejecutivo sino también del legislativo que es para modificar la ley actual así que vamos sobre todo para poder bueno contribuir a lo que tiene que ver con la aplicación de la misma desde el ejecutivo nacional proponen no solamente duplicar los recursos que creo que se hacen necesarios que estamos todos absolutamente de acuerdo con lo mismo por la misma y también poder garantizar en las emergencias de los hospitales nacionales guardias permanentes al respecto y que eso también contribuye a que por supuesto habrá que incluir recursos humanos capacitarlos y todo lo que refiere para que pueda la ley en sí con todo lo que ya argumenta que de hecho lo hace tener una aplicación real en la acción así que la verdad que vamos a tener una semana importante cargada de trabajo legislativo que justamente hablando del bien común somos para el bien común del pueblo argentino nuevamente muchísimas gracias y cuando esté aquí en Buenos Aires le invitamos a participar aquí en nuestros estudios va a ser un honor compartir con ustedes muchas gracias por el bien común gracias Chopiek buen fin de semana hasta luego bueno ex intendenta de Charata es el sudoeste es un sudoeste muy productivo del Chaco que en el contraste de una provincia que tiene precisamente esos contrastes más al norte tiene un clima más benigno más difícil pero el sudoeste es muy rico bueno estimada Bena Im diría patomente a ver déjame titular pero me permitís que vaya porque son 11 y 24 yo estoy muy atento estimado en Bonn en Bonn en Boin un árbol estoy muy atento a lo que sucede en Rosada estoy muy atento a la Rosada estoy muy atento a la Rosada porque en realidad es Rosada economía Cámara de Diputados entonces poneme la carteli de este lado ahí va recordamos Horacio de qué se trata el anuncio que vamos a tener en pocos minutos nada más vamos a estar viendo como el presidente de la Nación Alberto Fernández el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el ministro de Economía Martín Guzmán comparten un acto para anunciar la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias es decir el piso a partir del cual un trabajador en relación de dependencia pasa a tributar ganancias esto pasaría de los 225 mil pesos actuales a 275 mil es lo que ha trascendido según estiman los expertos de aquí de Diputados en dos meses hubo un 14% más de trabajadores que pasaron a tributar ganancias por eso se busca subsanar esta situación el tema estaba en manos del gobierno ya no del Congreso hubo una presión de Sergio Massa a través de dos cartas que se hicieron públicas la última en el día de ayer dirigida tanto a Guzmán como a Alberto Fernández para actualizar este piso y que el medio aguinaldo que se cobra en junio no quede alcanzado por ganancias así que la idea un poco original de Massa era que solamente el 10% de los trabajadores tributaran ganancias y para mantener un poco esa cifra se busca justamente actualizar este piso que originalmente había sido de 150 mil pesos veamos como evolucionó estamos hablando de 150 mil a 275 mil siempre hablando de un trabajador que es soltero claro de 150 mil exactamente tenía un monto creo que a 170 mil era para aquel trabajador que tiene una familia exactamente no tributa de la misma manera que uno que es soltero y es claro el medio aguinaldo se cobra en junio pero vos lo ves en tu bolsillo en julio claro así es estamos viendo en pantalla la carta entonces que Massa le envió en el día de ayer a Guzmán este ultimátum también que había dejado trascender respecto de si no se aplicaba esta medida en lo inmediato iban a avanzar con un proyecto de ley en el congreso finalmente no se llegó a ese punto hubo un acuerdo dentro del gobierno para avanzar rápidamente con esta medida y generar un nuevo alivio fiscal es la gran noticia del día es la gran noticia del día sobre todo para ese mundo formal de trabajadores porque va a servir va a servir también y quiero decir esto porque en los conceptos que seguramente escucharemos del presidente del ministro y también de Massa va a reordenar va a reordenar la Argentina cotidiana más allá de esta foto de unidad estoy hablando desde lo conceptual del dinero que tiene que circular hay una Argentina que está atrapada con la deuda ya lo sabemos hay una Argentina que quiere producir que quiere recibir inversiones hay una Argentina inflacionaria que te condiciona todo el tiempo entonces en el gran circulante comillas digo gran en la escala donde el Estado acá no te va a morder tu esfuerzo es la gran noticia del día y no solo será el anuncio sino las repercusiones que va a tener durante todo el día de hoy y por supuesto todos los medios que no son solamente papel y virtuales para analizar la Argentina positiva te digo la Argentina positiva yo sé que hay agoreros que hay quienes van a decir lo que tienen que decir yo ya los conozco incluso tienen nombre y apellido ellos y ellas pero en esto de alentar en positivo es una gran noticia positiva y la desideologizás no es que sos pro gubernamental o no digo desde el sentido común un trabajador no puede trabajar solamente para pagar impuestos hay quienes ni siquiera tienen el capital en la Argentina la tienen fuera de la Argentina y se desentienden y vos y yo y todos la ponemos y te la muerden entonces hagamos un espacio común como decía recién la diputada un bien común país bien común más me sentaría ahora a escribir Argentina mi país tu país un bien común parece todo el tiempo viste que te tiran el saco para atrás comunicadores comunicadores pará pará ¿a dónde querés llevarme? me encanta lo banco banco la decisión banco la decisión y la decisión de unidad porque hasta hace unas horas todos estaban peleados con todos bueno pero este proyecto vos sabés o esta ley en realidad que es una ley vigente vos sabés que el año pasado se sancionó en el parlamento y salió con un amplio apoyo de los sectores políticos es una de esas medidas que no hay quien pueda estar en contra lo que pasa es que al ritmo que va la inflación queda rápidamente desactualizado ese piso recordemos que cuando se sancionó originalmente la ley que fijó estos 150 mil pesos al poco tiempo hubo que actualizarlo a través de un decreto porque rápidamente quedó desactualizado después tuvo que hacerse una prórroga Exactamente entonces nada requiere actualizaciones bastante periódicas cada vez más cortas en el tiempo Ahora eso habla de un nivel de complejidad que es nuestro país en cuanto a lo económico se trata de avanzar en medidas para poder atajar la situación y beneficiar a los trabajadores pero como dice Caro inmediatamente se tienen que volver a actualizar porque te corre la inflación y es muy difícil el tema de el bolsillo la plata se te escapa se te prende fuego inmediatamente y se disuelve se va entre los dedos es tremendo líquida bueno como esto tiene un desarrollo estamos hablando de la ganancia de un salario de tu trabajo que cualquiera sea tu actividad panadero empleado de banco lo que fuere maestro médico o ayudante de cámara tenés fijado un salario a partir de que salario a partir de que salario porque todo es mucho y todo es poco cuando vos te sentás con alguien es decir hospital pirulo de quien depende yo soy recién médico recién recibido y de quien depende por supuesto hay un sindicato vinculado con la salud y los maestros bueno ya arreglamos hicimos paritaria tenemos que armar una franja donde la universalidad de los trabajadores tengan un piso eso es lo que se está buscando claro vamos a repasar entonces después de esta espectacular introducción que hiciste en Bonn muchísimas gracias de esta iniciativa de un sector que viene muy activo que dentro del frente de todos y que viene presentando proyectos de ley incluso ayer estos mismos diputados estuvieron presentando una iniciativa vinculada a darle un marco legal a la pesca artesanal bueno en este caso hace ya un par de semanas atrás Fagioli Saracho y también los diputados Tai Hackman presentaron esta iniciativa que propone el salario universal fue acompañada por bueno otros diputados del frente de todos son de la corriente que responde a Patria Grande liderada por Juan Grabois a nivel nacional y que forma parte de la agenda legislativa de este sector claramente para instalar este debate en el Congreso el proyecto ya se presentó no fue tratado en ninguna de las comisiones aún pero quiere básicamente proponer la redistribución del ingreso básicamente en lo que respecta a un salario que sea con un monto fijo para los trabajadores pasamos a la otra placa dar respuesta es el objetivo a la nueva realidad laboral argentina pospandémica a través de la ampliación de la seguridad social con la complementación de un salario básico universal la iniciativa crea este salario básico universal como una prestación monetaria mensual no contributiva y bueno justamente del alcance a los trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos la idea es establecer un peso mínimo de ingresos para toda la población equivalente a la canasta básica de alimentos quienes lo van a percibir por ejemplo las personas que se encuentran de forma desempleada desocupadas se desempeñan en la economía informal se encuentran también inscriptas en la categoría A del monotributo se encuentran inscriptas en el régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente y también los trabajadores de las casas particulares la prestación del salario universal básico universal tendrá un monto igual al valor de la canasta básica alimentaria de un adulto fíjense hoy la canasta básica alimentaria de un adulto está en 12.900 pero bueno en el momento de que esta ley se llegara a tratar o este proyecto de ley llegara al recinto va a ser mucho mayor claro lo que hablábamos esto va cambiando lamentablemente mes a mes podríamos decirlo con toda la furia que será cobrado en un 100% por todos excepto aquellos que se encuentran en categoría de monotributo solo 50% y cada grupo familiar podrá percibir este salario básico universal por un monto mensual hasta dos canastas básicas alimentarias de un adulto que como decíamos son 12.900 en la fecha de hoy pero se esperan bueno obviamente el mes que viene los números nuevos del INDEC bueno sobre este tema Federico Feagio le habló con diputados claro porque él es uno de los impulsores y sobre este tema mira lo que dijo nosotros creemos que hacia dentro de nuestra coalición tenemos que seguir dando los debates que fijen las prioridades en las necesidades concretas que tiene el pueblo argentino y en las políticas concretas que necesitamos para resolver esa deuda interna de la que te hablaba hace unos minutos en ese sentido nosotros seguimos dando el debate hacia adentro y hacia afuera para entender la necesidad y la prioridad que tiene esta política en una situación tan compleja donde la inflación está tan alta donde es tan difícil para las argentinas acceder al plato de comida y garantizar las necesidades básicas para nosotros avanzar con un salario universal es clave en ese proceso de reconstrucción de la Argentina de la economía y de la producción para poder lograr el país que nos incluya a todos un país justo y en ese sentido nosotros vamos a seguir dando las discusiones en su momento se veía inviable la posibilidad de adelantar los aumentos del salario mínimo vital y móvil y sin embargo se hizo me parece que lo que hay que entender es que hay prioridades que hay que fijar y para nosotros el salario básico universal y proyectos como este de la ley de pesca artesanal son prioridad deben ser prioridad y debemos dar las discusiones necesarias para que eso suceda bueno en este contexto el diputado Domingo también opina opina sobre todo las cuestiones pero mirá y escuchá yo creo a ver creo que todos los temas que se están debatiendo son importantes están los temas que planteamos nosotros diputados de la oposición y están los temas que plantea el oficialismo como Compre Argentino y tantos otros proyectos que tienen que ver con el desarrollo productivo y creo que son temas todos los temas por lo menos que estamos tratando ahora son temas relevantes importantes y bienvenido sea que hayan comenzado el trabajo en comisiones para poder seguir discutiéndolo esperemos que nos abordemos también a la discusión de los subsidios que no solo ha sido presentado por nosotros sino también por o al menos lo han planteado un número importante de gobernadores oficialistas y creo que a ver de vuelta son todos temas de mucha relevancia para la población el tema de ganancias que mencionaba recién son temas que hay que discutirlos y que sin lugar a dudas que son importantes bueno fenómeno en estos momentos la AFIP la AFIP gracias a los colegas que cubren economía me están haciendo llegar si a vos te interesa no sé cuál es tu relación con tu contador o contadora pero creo que te va a sumar este dato que te voy a dar gracias a mis queridos amigos que trabajan en el Ministerio de Economía que me están actualizando temas que tienen que ver con lo que va a pasar dentro de un ratito si bien el vencimiento del impuesto a las ganancias personales humanas y bienes personales que es del periodo fiscal 2021 vencía los días 13 y 15 de junio la Administración Federal de Ingresos Públicos ha decidido prestar atención postergar la fecha de vencimiento se acaba de publicar en el boletín oficial un cronograma establecido para cumplir con las obligaciones fiscales la postergación de la fecha de vencimiento se debe por ejemplo que la AFIP ha habilitado hay unos aplicativos es lo que yo te decía antes en la web oficial con solo 20 días hábiles de anticipación sumado a ello que se detectaron incluso errores en el aplicativo de bienes bla 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 pero en realidad es lo que a veces no me equivoco depende de lo que pase minuto más minuto menos tiene que haber una reformulación en la declaración de ganancias y en la liquidación de los salarios de aquellos que por supuesto reciben la formalidad de sus saberes entonces te reitero esta es una información oficial quien me lo cuenta es alguien que sabe desde el ministerio de economía la AFIP ha postergado sin fecha el vencimiento del impuesto a las ganancias y bienes personales después vamos a ver que fecha le pone Emos y esas cosas ok esto es estar atento el minuto a minuto no es solamente historias que pasan y se titulan no es un tema menor no es un tema menor no es un tema menor bueno todo fue un disparador vos que recién a lo mejor te despertás claro recién te despertás a la vida el tema es ganancias te lo reitero y yo convalido totalmente ya sé vos quien sos en vos nada yo soy el que hace 50 años paga impuestos entonces tengo el derecho como ciudadano a decir lo que yo creo más allá de mi oficio entonces el salario no es ganancia no sé si yo no sé y creo que como diría mi amigo Serrat ah tengo puedo hacer un chivo tranquilo si que tiene que ver con Serrat es casi seguro que voy a tener un mano a mano tranquilo un reportaje central con Serrat cuando que suerte te quiero oír no puedo es necesario es necesario muy necesario puede ser puede ser entre esos tipos y yo hay algo personal diría me encanta esa canción la escuchaste con René de calle 13 si porque la canta Serrat no te gustó mucho está buenísima el rap de René le da mucho volumen a esa canción a René lo banco hasta algunas cosas que sí y otras cosas que no si pero por supuesto dijo cosas en su momento que nadie decía después viste la maquinaria te come te fagosita que se yo obvio que la canción de Serrat es muy buena me encanta esa canción a mi mamá le gusta mucho esa canción particularmente la mandamos a luz si la mandamos siempre Silvana pero con René le da viste que René rapea entonces le da como un volumen mucho más fuerte muy buena esa canción la escuchaste vos caro no bueno vamos con ganancias chicas lindas 12 menos 20 te recuerdo te recuerdo si recién que se yo te desperezás en la información desde este espacio de poder el poder legislativo es uno de los tres poderes que te enseñaron si ejecutivo judicial legislativo el presidente de esta cámara que además tiene representación por su partido que es el Frente Renovador ¿no? si el Frente Renovador que se ha sumado en su espacio al Frente de Todos le pide porque ya se lo había pedido ya se lo había pedido al primer presidente y a Guzmán a Guzmán y al presidente y entonces una vez más le escribe directamente al ministro Guzmán con copia al presidente no es que le pide al presidente con copia al ministro le pide al ministro como poder yo soy el presidente de la Cámara de Diputados vos sos el ministro de Economía formó parte de una estructura la estructura del Ejecutivo yo soy el presidente de la Cámara de Diputados vos sos el ministro de Economía mirá que a nuestro jefe general que es el presidente de la República va con copia prestále atención porque en el 20 a 21 dame la carta a cuántos seres humanos que son familias en realidad vos tenés que multiplicar familias benefició cuando se retuvo un millón y medio claro y son familias familias es decir yo trabajo en mi familia cada uno hace lo propio y compartimos ese bien común en el barrio es otro bien común en la ciudad es otro bien común en el pueblo es un bien común y en el país ni te cuento pero la carteli dame la carteli vos sabés que incluso en la Cámara de Diputados este proyecto de ley se trató un día sábado en el 2020 ah mira que buena memoria que bien que lo recuerde si si porque vinimos a trabajar imborrable recuerdo que bien que lo recuerde hubo polémica con eso porque la última vez que había el Congreso sesionado un sábado fue durante la crisis 2001-2002 en una situación de ultra emergencia entonces la comparación era bastante fuerte era una emergencia era una emergencia y bueno el Congreso volvía a sesionar un sábado pero en un contexto diferente con algunos legisladores y legisladoras que incluso ya no están porque incluso con mandato cumplido claro mandato cumplido después de recambio legislativo ¿y hubo resistencias o hubo un acuerdo? a ver un poquito de memoria ya te digo por eso te decía que me parece lo importante de destacar esto es que fue una iniciativa que salió con amplio apoyo no recuerdo si qué sector particularmente votó en contra alguno votó en contra no fue unánime algo dijiste vos hoy temprano Massa le dice a Guzmán si vos lo dijiste temprano y te apoyó también Benahim lo que dicen escúcheme Guzmán que si usted no lo resuelve nosotros lo sacamos de acá por ley no lo dijo públicamente pero es lo que dejaron trascender en su entorno que había dado este ultimátum hasta el lunes si el ministerio de economía no avanzaba con la medida en las próximas horas el día lunes iba a buscarse un acuerdo con los bloques políticos para avanzar por ley fue bastante fuerte ese pronunciamiento no público insisto pero es lo que habían dejado trascender finalmente no llegamos a ese límite porque Guzmán termina cediendo nuevamente a implementar esta modificación según la información que estamos viendo ya están en Casa Rosada Héctor Daer Carlos Acuña y Pablo Moyano los líderes de la CGT ya hay fotos de ellos ingresando a la Casa Rosada así que el anuncio es inminente es inminente 127 votos afirmativos y 126 ¿estás recordando lo que fue? no esto fue bienes personales y estoy buscando el número exacto de cómo salió la votación de ganancias ¿presidía Massa? claro sí presidía Massa y es una ley que presenta 20 de mayo acá está me está llegando información desde Casa de Gobierno efectivamente más allá de los invitados más allá de los invitados y de los oradores por supuesto que han anticipado que sean presidente ministro y Massa te reitero incluso lo de la FIB se ha postergado la presentación de ganancias y tiene explicaciones que tienen por supuesto mirá vos están trabajando todos los colegas están convocados todos 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 y nosotros por supuesto adelantándote en primera persona ¿qué va a pasar? con una carta que hemos juntos ayer anticipados sobre este alivio fiscal para trabajadores y jubilados porque detenete ahí por favor jubilados también contemplan hay algunos que han trabajado en su vida mucho en actividades donde la remuneración final hoy sale del estándar y también ganancias le come así que también contempla a jubilados que es un incremento de deducciones del impuesto en virtud de los nuevos supuestos macroeconómicos y además salariales en el marco de las facultades delegadas ¿no? y recuerda esta ley que Benahim cubrió junto con Ramos ese sábado inolvidable cubrimos en DTV claro y yo estoy hablando siempre de DTV claro yo nunca cuando estoy en DTV no hablo de otra cosa incluso Horacio se extendió hasta la madrugada del domingo esa sesión estuvieron acá toda la noche la votación bueno yo no estaba particularmente para el horario de la votación pero fue el domingo a la mañana cosa totalmente inusual así que imaginemos un domingo a la mañana mientras otros se levantaban desayunaban tomaban su matecito en diputados estaban sesionando y votando una ley solo en Argentina vamos a aprovechar vamos a hablar con una diputada vamos a ir a Tucumán ¿qué les parece? vamos vamos a ver qué opina vamos a ir a Tucumán a encontrarnos con Lidia Azcarte ¿cómo le va Lidia? ¿cómo está usted? buena mañana buena mañana ponga play saca el microfonito mira a la cámara sonríe y dice hola buen día ¿cómo va? no sé si nos está escuchando usted me escucha a mí me está copiando diputada Azcarte hola hola ¿cómo va? ¿lobo está? no hola ¿cómo le va? a ver tiqui tiqui hola sí yo la escucho y la estamos viendo en todo el país y bueno vamos a desmutearnos mutuamente a ver tiqui 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 bueno Lidia Azcarte pertenece al bloque radical no es cierto de la provincia de Tucumán y con ella vamos a ver qué opina también de estas horas ¿no? sí no solo de ganancias Horacio sino también de un tema que tiene bastante unidas a las provincias del interior tiene que ver con los subsidios al transporte acá lo hemos desarrollado a lo largo de los programas pero la novedad es que hay un proyecto que impulsan senadores peronistas incluso hay uno de Tucumán Pablo Shedlin hombre de Juan Manzur para equiparar un poco lo que es los subsidios al transporte a mí me gustaría preguntarle por ese tema a la diputada el aval de los gobernadores exactamente bueno a ver si tenemos ahora la posibilidad de encontrarnos con Azcarte diputada cómo va no me parece que ella no nos escucha bueno en algunos minutos mientras retomamos encontré lo que estaba buscando fueron 20 horas 20 horas de debate como bien decía Karol la sesión empezó el sábado pero terminó el domingo ¿sabes cuántos votos positivos tuvo? 241 es un número altísimo es un número por eso te decía que fue con amplio respaldo porque son 257 los diputados que te apoyen 241 y entre ellos había diputados de los interbloques opositores claramente solamente tres abstenciones así que y después algunas ausencias pero 241 votos es un amplio respaldo lo mismo sucedió en Senado de la Nación sí sí fue amplio el respaldo y aparte que se alcanzó bastante rápidamente entre los bloques no hubo un debate demasiado amplio y fue el único tema que se trató en esa sesión en esa sesión claro sí sí y volviendo al tema transporte que me interesaba preguntarle a la diputada si es que podemos retomar la la conexión es un tema que se está instalando de a poquito en el Congreso en ambas cámaras tiene que ver con distintos proyectos para subsanar esta inequidad que existe en el valor del boleto de las en las provincias del interior y en el AMBA no la otra vez repasábamos el valor del boleto en algunas provincias llega a los 60 58 60 pesos y que se incrementó la semana pasada se incrementó y en cambio en AMBA no se actualiza desde 2019 estamos en un mínimo de 18 pesos es una inequidad evidente y hay una preocupación de gobernadores como decías Vero en resolver ese tema ayer Cerruti dijo que el tema está sobre la mesa que hay que buscar una solución y Tucumán es una de las provincias justamente que lo impulsa con la voz de Yedlin pero que Yedlin también habla un poco en nombre del jefe de gabinete y hablando de Tucumán y de Yedlin también cabe mencionar que la semana que viene se espera la visita por primera vez de Juan Manzur gobernador con licencia por ocupar la figura del jefe de gabinete allí en la provincia de Tucumán va a estar el 2 de junio allí en la Cámara de Senadores brindando el informe de gestión de gobierno así que bueno también hablábamos de los senadores de Tucumán y cómo o sea consultábamos cómo llega Manzur con un bloque oficialista que viene teniendo además giras por todos los lugares por distintos puntos del país y que viene cosiendo estos acuerdos entre gobernadores y senadores de alguna manera que bueno van a estar teniendo la palabra de Manzur el 2 de junio de hecho justamente la primera parada de estas giras que vos mencionás fue Tucumán con una foto con Juan Manzur sin dudas impulsando una agenda fuertemente federal y esto también lo vinculo con el pedido de gobernadores para crear una corte también más federal en este marco del debate de ampliar la Corte Suprema lo que piden un grupo al menos de gobernadores peronistas es ampliar la corte y se habla de llevarla a 25 miembros ni más ni menos eso es lo que ha trascendido ese debate está en el Senado de la Nación aclaremos pero en algún momento si es que se aprueba un proyecto va a llegar aquí a diputados así que es otro de los temas sobre la mesa bueno estoy mientras estamos atentos no solamente al anuncio y esas cosas estoy viendo las contradicciones sobre todo aquellos que fogonean la Argentina que algunos algunos queremos vivir en una Argentina hace décadas décadas más vivible con un poco más de oxígeno y hay focos de poder espacios de poder que por apetencias personales o proyectos personales corporativos naturalmente te la van haciendo más difícil estaba repasando y me están enviando y no quiero distraerme porque mi atención corresponde a que estemos comunicados vos y yo pero hay espacios de poder usinas sobre todo no solo usinas multimediáticas sino usinas de poder que a su vez concatenan con espacios de multimedia que tratan de pintar estamos viviendo un momento difícil claro que estamos viviendo un momento difícil pero me hacen pronosticar más difícil y la verdad que muchachos muchachas o muchachas y además de algunos actores de la vida cotidiana porque uno conoce las corporaciones lo hacen difícil y va más allá de los gobiernos de ocasión de los poderes constituidos de la democracia mira cuando termine hoy mi espacio en primera edición tengo que ir a hacer un reportaje a un hombre que fue determinante en la Argentina ante el 60 70 80 y ahora vive el exterior y esta semana está en Buenos Aires y voy a tener la oportunidad de hacer una entrevista mano a mano tranquilo radial con un hombre para que me cuente algunos secretos del poder en el 60 70 y 80 es un hombre que hoy tiene casi entre 95 y 96 años y viene a la Argentina y gracias a la posibilidad de un tercer amigo voy a poder sentarme con él cuando yo repaso y leo leo porque estuve estudiando y leyendo algunas cosas que desconocía los factores de poder más allá de los nombres de Juan Pedro María que se yo son siempre los mismos civiles militares civiles militares corporativos son siempre los mismos siempre y en el medio el popolo el popolo entonces compañeritos lindos uno le sigue poniendo ganas y convicción compromiso y compromiso que no es un tema menor por eso DTV me gustó mucho lo que dijo la diputada Chomiak que a ella le gustaba DTV porque sentía que realmente era un espacio como nosotros decimos en nuestras promos somos la voz de un universo muy importante que hay dentro de esta cámara muy importante porque no son solo aquellos que se sientan en sus bancas son sus asesores sus consejeros el personal el personal de esta casa y sin ellos no funcionan nosotros venimos más temprano incluso que otros legisladores y esto tiene tiene su propia musculatura tiene su propia sus propios protagonistas más allá de la gentileza de quien te recibe en la puerta o te contro atenti ¿sabes que están preparando la explanada? ahí va a ser el anuncio en las escalinatas y bueno como decíamos ya estaba Daer y también Moyano en la Casa Rosada está bueno preparándose todo para este anuncio no es un acto raro tampoco una reunión va a ser un anuncio en a puertas afuera también ahí está ahí confirman que incluso el propio presidente de la de la Cámara de Diputados va a hablar con la prensa si estaba buscándole un nombre miren me resisto a hablar con la de la prensa va a hablar con aquellos que son periodistas con acreditados entre otros porque nos prometió alguien no Maza naturalmente que va a estar ahí rodeado de otros colegas vamos apenas a hacer una pausa y ya venimos lo que pasa en el recinto lo que pasa con las leyes lo que pasa en el Congreso lo que querés saber de nuestro Parlamento te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso DTV el periodismo en el Congreso si salís a la ruta alcohol cero si manejas alcohol cero si salís y manejas no tomes viajás seguro al volante alcohol cero reconstrucción argentina ministerio de transporte argentina presidencia hola como están bienvenidos como andan ya hubo a partir del 94 para acá hubo 12 eso el del 2000 el 2010 y no se sancione ninguna ley podría haber balanceado de una o de otra forma estamos hablando de inversión nacional industria nacional creación de empleo nacional y ellos dicen bueno vamos a votar con tal boleta si cuadrada redonda rectangular única con cruce con lo que sea a vos te parece importante DTV segunda edición de lunes a viernes ingeniería electrónica y vos ingeniería en informática eso es de programación programación y un montón de cosas más bueno entonces estaría bueno que te programes una alarma porque ya estamos bastante tarde metele este año la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca la educación nuestra bandera ministerio de educación argentina presidencia hola que tal como están bienvenidos bienvenidas en el caso de los alquileres cuando la ley no los beneficia mucho salieron las viviendas de alquiler y la gente no tenía donde alquilar creo que el sistema electoral actual de la argentina brinda seguridad ahora si me preguntan si hay que tratar de 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 mejorar para hacerlo mucho más efectivo para los ciudadanos también por supuesto que no nos negamos al debate estos temas tan centrales como ser consejo de la magistratura ley de alquileres boleta única papel miren si no son importantes cada una representa algo distinto DTV tercera edición de lunes a viernes vacuna antigripal anual 2022 si formás parte de los grupos de riesgo personas de 65 años o más personal de salud embarazadas y puérperas niñas y niños de 6 a 24 meses personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas respiratorias cardíacas diabetes es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe la aplicación es gratuita en todo el país y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna vacunate es bueno para vos es bueno para todas y todos infórmate más en argentina.gov.ar barra vacunas argentina te cuida ministerio de salud argentina presidencia lo que pasa en comisiones lo que pasa en las fusiones lo que pasa en el congreso lo que querés saber de nuestro parlamento te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso DTV el periodismo en el congreso ¿qué es tener tu casa propia? ¿es tener un título que diga que es tuya? sí pero es más que eso es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa y a partir de ese momento todo cambia los mates van a tener un sabor único las pastas van a ser más ricas que nunca y las noches en familia más divertidas por eso lanzamos Casa Propia un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia casa propia es construir futuro Reconstrucción Argentina Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia tranquilo tranquilo vení vení o no sabes sí bueno compañeritos compañeritas minuto más minutos menos la cámara de BTV está ya instalada está remarcando plano explanada ¿qué calle? Bernardo Yrigoy en eso ¿no? Sí explanada Bernardo Yrigoy usted que está acreditada Casa Rosada no perdón es del otro lado que sería ya Rivadavia Rivadavia cuando Rivadavia se hace más chiquitita chiquita chiquita frente al Banco venís de Paseo Colón vos nos estás viendo en todo el país a ver imagínate voy a hacer tu drone ahí está voy a hacer tu drone ahí voy a hacer tu drone si vos venís por Paseo Colón Paseo Colón ahora a espaldas a espaldas de lo que te estoy mostrando está el helipuerto el helipuerto es un espacio donde baja presidente con sus colaboradores edecán y compañía esa es una explanada son escaleras escaleras más escaleras menos pero ahí pueden detenerse los autos que van y llevan al presidente si va por supuesto o su comitiva su gabinete y en esos arcos vos ahí donde está entrando ese señor claro ahí estacionan ese señor que está entrando vos ingresás están los granaderos paso más paso menos y está el salón de los bustos de aquellos que fueron presidentes de la república ¿no es cierto? te lleva a un pasillo por supuesto hay un control de vigilancia están detectores y qué sé yo abrís una puerta y te encontrás con el patio de las palmeras exacto el patio de las palmeras el patio de las palmeras construcción original ahí estaba el fuerte la casa de gobierno era el fuerte hace 220 años bueno sigamos con el desarrollo en ese espacio primer piso por supuesto está el despacho presidencial en el primer piso está el despacho presidencial el que da a la plaza el que da a la plaza son los salones ¿no es cierto? los salones ahora tienen nombres de científicos nombres de pro hombres pro mujeres que han formado la patria está el salón de los científicos está el salón de los pueblos originarios está el salón de las banderas y en ese espacio hoy los protagonistas serán naturalmente el dueño de casa el presidente de la república que que le abre las puertas al ministro de economía si vos pegás la vuelta a manzana el ministro de economía está ahí sí por Irigoyen y por supuesto ya ha llegado según la información que tengo el presidente de la cámara de diputados Sergio Massa que también como impulsor generador de este proyecto va a compartirlo con nosotros bien mientras tanto vamos a hablar con Lidia Skárate que es una diputada que nos puede dar también su opinión una ciudadana con mucha representación en Tucumán allá vamos dale Lidia Skárate hola que tal como están como va ahora sí que bueno ahora se ha recogido el cabello se lo ha inclinado claro y le queda más bonito así como estás Skárate ahí está te queda muy bien esa onda de pelo de Tucumán de Tucumán muchas gracias por favor sobre todo por decir que que tengo muchas representaciones acá en Tucumán y por supuesto para llegar a ser diputada tiene una representación popular importante sí claro y hay una representación que no no oficialista en una provincia fuertemente impregnada de digamos de de peronismo de en realidad una provincia una vieja provincia feudal porque acá tenemos una concentración estoy hablando quizás de un tema que a lo mejor no debiera hablar pero ya que estamos y cómo no la voy a escuchar pero nosotros tenemos yo estoy representando a al bloque a los radicales dentro del bloque de la Unión Radical sí de Juntos por el Cambio y yo tuve una representación muy grande de la comunidad universitaria porque provenga de la comunidad universitaria de dos cátedras de ciencias económicas y la verdad que y con muchos años de gestión dentro de la gestión política universitaria pero mira que bueno Ale puedo aprovechar esta oportunidad ya que sabe mucho de economía para que mire su punto de vista primero a la mujer que sabe de economía a una mujer de compromiso naturalmente minuto más minuto menos el presidente de la república el ministro de economía el presidente de la cámara de diputados darán cuenta de una modificación en estas retenciones de ganancias para poder subir un piso para que el estado no se lleve tanto esfuerzo ¿le merece alguna opinión con esto? Sí digamos primero escuchar lo primero que hay que hacer es escuchar qué es lo que cuál es la la presentación y cuál es la propuesta porque muchas veces digamos se anuncian medidas que en la instrumentación finalmente no llega al destino de lo que realmente quiere llegar creo que acá según lo que me ha noticiado me ha noticiado el año pasado en algo similar benefició a millones de personas entonces me parece que yo con ese antecedente estaría bueno ¿no? Es así es así pero también es importante que esto venga acompañado del control de la política inflacionaria porque si no rápidamente eso se disuelve claro es como un aumento paritario o un incremento salarial que rápidamente es absorbido con el 5% o con el 6% que tengamos de inflación mensual entonces está bueno como camino indicar que van acompañando y viendo que no quede deteriorado el salario real de bolsillo obviamente de los trabajadores y esto ¿por qué? fundamentalmente porque el trabajo y esto coincido con el presidente de la Cámara de Diputados porque lo escuché perfectamente el otro día y escuché además sus discursos anteriores cuando era candidato el trabajo es una remuneración la remuneración al trabajo no debía tributar ganancias claro el trabajo no es ganancia claro claro no es una ganancia no es una ganancia entendiendo el proyecto de ganancia como lo que queda es la diferencia entre los ingresos y los regresos tal cual tal cual ni fuerza laboral ni fuerza laboral coincido ese costo debe ser mantenido intocable coincido plenamente muy bien muy bien muy bien es un mal impuesto es un mal impuesto mire aquí mis colegas quieren hacerle algunas preguntas por favor señorita Ramos y la señorita Benay sí diputada yo la cambio un poco de tema porque me pareció importante hablar del tema de los subsidios al transporte se está instalando cada vez más el debate desde la provincia de Tucumán hay un proyecto también que lo estarían avalando un grupo de gobernadores para equiparar un poco los subsidios al transporte ¿qué piensas sobre este tema que sin dudas es algo que hay que resolver? esto es clarísimo esto es clarísimo responde al concepto de lo que es el federalismo no se puede declamar el federalismo no se puede estar pagando en Tucumán 48 a 50 pesos el transporte y no está y no alcanza tampoco los subsidios que están recibiendo las empresas acá las unidades están sin terminar de renovarse no hay digamos unidades en condiciones para el traslado pero también es verdad que el esfuerzo empresarial no se ve acompañado con subsidios que debieran ser pero no al empresario sino al usuario entonces en ese sentido yo creo que los subsidios al transporte tienen que ser no a la cámara empresarial en sí sino evidentemente con algún sistema parecido a lo que es la organización de la SUVE en el AMBA un subsidio al que usa realmente el servicio o sea no para el empresario sino para el que usa el transporte entonces creo que en ese aspecto estamos avanzados acá en este momento hoy en Tucumán está la reunión de 10 provincias de 10 gobernadores de provincias o sus representantes vicegobernadores o el ministro de transporte que corresponda reunidos para hacer casualmente el tema de las diferencias en lo que es el norte grande que es Noa y Nea que son 10 provincias y es mucho por las diferencias que existen no solamente en transporte sino en energía acá tenemos energía carísima muy cara el gas es caro y nosotros digamos no queremos incrementar las desigualdades o sea tampoco queremos que el Estado subsidie a ver tanto Estado como haga falta y tanto mercado como sea necesario nosotros debiéramos poder alcanzar y pagar como corresponde lo que realmente utilizamos lo que usamos en ese caso y desde ese punto de vista no es que digamos el subsidio es una necesidad actualmente pero no debiera ser así porque uno debiera poder con su trabajo pagar lo que consume y cuidar lo que consume tanto en energía como en transporte pero bueno viendo como están las cosas tampoco se puede irrumpir y digamos de manera brusca en digamos una vieja secuela que va más allá de un periodo de gobierno pero sí empezar a conceptualizar que nosotros tenemos que alcanzar a poder pagar lo que nosotros consumimos esa es la realidad mientras tanto el subsidio al transporte está siendo absolutamente desigual y las peores provincias las más sacrificadas son las que están cuanto más lejos del poder central y del conurbano esa es la verdad del conurbano de la Cava y demás más pareciera que se acentúa el arreglátela como puedas y el arreglátela como puedas acá en Tucumán es durísimo es durísimo porque hay algo de subsidio de la nación hay algo de subsidio provincial pero no está alcanzando no alcanza y tampoco es bueno el concepto de que sean subsidiadas las empresas no debieran las empresas poder debiéramos poder pagar lo que corresponde y si hay un subsidio que sea al usuario directamente bien el beneficiario que sea el usuario diputada ¿cómo le va? Verónica Benahim la saluda buen día buen mediodía ¿qué tal? ¿cómo le va? le quería consultar otro pedido de los gobernadores tuvo que ver la semana pasada con la ampliación de la Corte Suprema de la Nación ¿cómo ve que los gobernadores presenten su propio proyecto y se metan digamos también en este tema? bueno uno de los gobernadores fue Morales el que estuvo también participando yo le voy a decir lo que yo opino independientemente del partido el poder judicial debe conformarse de la forma más independiente posible debe ser de acuerdo a la división de poderes casualmente el poder a donde se pudiera recurrir para lograr el equilibrio de las desigualdades y que hubiera absolutamente igual de oportunidades para todos la justicia debe funcionar pero no me imagino que cada gobernador pueda mandar dos nombres varón y mujer para respetar paridad de género ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto no es así empecemos por por la cuestión los gobernadores tienen sus representantes naturales en el Senado a través del Senado que representan a las provincias pero yo como integrante de la Cámara de Diputados debo decirte que yo quisiera el ejercicio de la división de los poderes entonces ya de por sí el gobernador puede influir en el Senado y sí influye en las votaciones de lo que pueden terminar siendo designados para el Poder Judicial no debemos incrementar esto no es posible que que cada gobernador mande dos y le digan ¿qué es esto? es un sorteo de de a ver a quién ponemos no va a existir los concursos no va a existir un orden de mérito y va a ser propuesto a discrecionalidad de 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 los gobernadores no me parece yo no estoy de acuerdo con eso creo los concursos ¿y le llama la atención que y le llama la atención que Morales apoye una o forme parte de un acuerdo de esta manera? yo no diría que yo voy a separar mi función de 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 poder legislativo y aún dentro del radicalismo y de que tengo mi presidente que es Gerardo Morales ay justo se tildó justo se tildó que pena que pena que pena así que es una mujer que viene de la universidad no sabía que trabajaba en la universidad es muy importante la universidad de Tucumán la ha formado a cuadros enormes de de la Argentina enormes la universidad de Tucumán siempre ha sido al igual que la de Córdoba referentes y luces pero la de Tucumán la de Tucumán gran universidad gran universidad la de Tucumán bueno estamos en 12 y 17 y estamos atentos a a ver la nota de don Francisco Monti que también del consejo de la magistratura que también es un tema tan caliente que queríamos escuchar a ver que dice don Monti yo la verdad que soy bastante reticente en pensar en en un acuerdo sobre sobre los hechos consumados del proyecto este que viene del Senado creo que en todo caso si fuera posible un acuerdo que con el kirchnerismo en particular es bastante complicado porque tenemos visiones de la justicia completamente distinta este es un proyecto que viene con media sanción del Senado que la verdad que lo veo difícil han incorporado hay cuestiones que tienen que ver con esas comisiones ad hoc que integran los senadores la verdad que eso por lo menos a mi en particular me parece algo bastante malo creo que habría que que darle un enfoque un poco más amplio al tema del consejo de la magistratura creo que nos hemos quedado discutiendo si tienen que ser 20, 18, 19 o si tiene que estar la corte o no el presidente de la corte en definitiva son discusiones de poder si tiene que presidir la corte si tiene que ser aleatorio yo creo que hay que apelar a darle un diseño que garantice la mejora en la calidad de gestión de la justicia me parece que el consejo de la magistratura independientemente que responde un modelo también debería establecer mecanismos para establecer incentivos para la buena administración y creo que a tal efecto tenemos que tratar de tener buenos jueces y para tener buenos jueces tenemos que generar incentivos para que haya buenos jueces y por eso hay que auditarlos por eso tiene que haber estadísticas tenemos que promover que el juez esté más atento en llevar bien la gestión de su despacho y no andando haciendo cursitos dando clases y cosas por el estilo que a veces hace que estén buscando cómo mejorar el puntaje para un concurso y no dedicándose a lo que se tienen que dedicar yo creo que el consejo de la magistratura debería tener un diseño que apunte a eso bueno categórico categórico firme parece que siempre la culpa la tienen los otros cuando yo escucho a veces declaraciones parece que la culpa siempre la tiene yo no hablo de él pero parece que siempre la culpa la tiene el otro cuando éramos chiquititos no, no, no ¿quién se peleó? con los chicos yo he sido padre en diferentes momentos de mi vida a ver ¿por qué se están peleando? no, él empezó primero no, ella empezó primero empecemos de nuevo como sabe Ramos Ramos la veo ahí en las escalinatas sí estamos virtualmente ¿conoce al granadero? acérquese un poco más así la pueden tomar usted acérquese un poco más a la pantalla sí más más ahí está un poquito entre más en la pantalla entre entre más ya estoy en Rosada prácticamente ya está ahí está ya estoy en el lugar de los hechos donde va a suceder todo en minutos nada más mira quién está ahí la gente de ceremonial porque es más si me apurás un poco doy yo una conferencia ya tengo puesto el micrófono me encantó ahí ¿sabe lo que están bajando? esos elementos tienen unas cintas sí para poder marcar la distancia la distancia para que todos los micrófonos no si no golpeen a las personas bueno ¿se acuerdan? cuando el 25 de mayo Néstor Kirchner asumió y dio su primer discurso le partieron la frente sí tuvo un camarazo claro está esa famosa foto con la con el golpe ya hay sorteo para quienes van a hacer las entrevistas de los acreditados no está Ramos ahí hay tres acreditados ámbito cadena 3 de Córdoba y CNN van a ser las tres los tres acreditados que van a poder hacer una entrevista ¿por qué solamente tres preguntas? bueno así se estipuló por ahora hay una reunión en este momento porque la información va llegando segundo a segundo decíamos va a haber un anuncio pero claramente hay una reunión donde está el ministro Guzmán también está Massa Daer Acuña y Pablo Moyano y al finalizar se va a hacer esta conferencia de prensa que bueno ahí vemos cómo están haciendo bueno la gente de protocolo de trabajo que trabaja allí en la Casa Rosada está preparando todo para poder dar esta conferencia a la que estamos hablando imagino pero entonces que Alberto Fernández no va a participar de esta conferencia que quedará el anuncio en manos de Guzmán y de Massa todo indica que sí y de los sindicalistas que están participando del encuentro y hay que ver también cómo queda finalmente el nuevo piso de ganancias se habla de 275 mil pesos pero son todas informaciones previas hay que ver qué es lo que se define en este momento en la reunión allí en Valcarce 50 seguramente claro en este encuentro estarán ajustando estos últimos datos y técnico porque además va a ser un decreto que va a tener que hay un hay un marco legal de por medio seguramente estarán terminando de definir todas las cuestiones técnicas para poder dar este este anuncio en esta conferencia de prensa claro vos tenías los íbamos a repasar si si les parece cambiamos un poco de tema mientras esperamos la conferencia de prensa allí en Rosada vamos a hablar de un tema absolutamente ajeno pero obviamente somos diputados TV analizamos todos los temas y esta semana se presentó aquí en diputados un proyecto de ley ni más ni menos que para intervenir el poder judicial de Jujuy no es un tema nuevo acá en el Congreso ya hubo un intento lo vamos a estar repasando un intento en el Senado pero lo cierto es que el gobernador Gerardo Morales está un poco en la mira del oficialismo nacional porque hay algunos movimientos que tienen que ver con el Tribunal Superior de Justicia que según el oficialismo tienen que ver con una intencionalidad política de Morales para lograr una conformación de la Corte Provincial un poco afín a sus intereses personales y además que atraviesan el conflicto con la líder Milagro Sala exactamente en ese sentido y volvemos un poco a la agenda del Frente Empatia Grande que antes Vero repasaba el proyecto de Salario Básico Universal y ahora vamos con este nuevo proyecto cuyos autores son también Federico Fagioli y Tai Hackman y Natalia Zaracho esto fue el día lunes si no me equivoco aquí en el anexo C unos pisos más arriba de aquí del canal presentaron este proyecto para dictar la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy la Constitución Nacional habilita en ciertos casos de gravedad institucional a intervenir federalmente provincias y en este caso el Poder Judicial el dato de color de esta presentación es que participó por videoconferencia Milagro Sala la líder de la Tupac Amaru que está con prisión domiciliaria en Jujuy también envió un video el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y de manera presencial estuvo Juan Grabois el líder del MTE del Movimiento de Trabajadores Excluidos también hubo otras diputadas nacionales habló por ejemplo Mara Brower María Rosa Martínez del Frente de Todos también hubo representación de sindicatos y de organismos de derechos humanos que apoyan este proyecto para intervenir la justicia de Jujuy vamos a contar un poco muy brevemente de qué se trata este tema porque ya viene con algunos antecedentes que para el oficialismo son bastante alarmantes recordamos apenas asumió el gobernador Morales esto es año 2016 si no me equivoco impulsó la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy de 5 a 9 miembros esto llamó la atención porque a nivel nacional tenemos una Corte Suprema de 5 y en Jujuy se amplió de 5 a 9 y no solamente eso sino que en ese momento llamativamente dos de los diputados que votaron esta modificación que fueron Pablo Baca y Beatriz Altamirano tan solo unas horas después asumieron como integrantes del Tribunal Superior de Justicia y esto bueno encendió las alarmas porque estamos hablando de diputados radicales que votaron una reforma y a las pocas horas asumieron como integrantes de ese mismo tribunal bueno esto va en contra un poco del discurso enarbolado por Juntos por el Cambio de la independencia de poderes bueno obviamente todo esto depende de la mirada de cada quien pero esto es un hecho concreto dos diputados que votaron esa reforma luego asumieron como jueces del Tribunal Superior y vamos a la siguiente placa porque este la última el último hecho que está generando preocupación en el oficialismo es estos movimientos que está generando morales para vaciar de algún modo y esto lo pongo entre comillas porque es un concepto que vierten desde el frente de todos vaciar el Tribunal Superior de Justicia en función de intereses políticos acá Grabois habló de una purga de un intento de purga en el Poder Judicial de Jujuy de Morales donde se habla de generar un tribunal que sea afín a sus intereses pero además porque se especula con que Morales vaya por una nueva reelección como gobernador se habla también de una candidatura presidencial por supuesto pero en el caso de ir por una nueva reelección en Jujuy debería reformarse la constitución y en ese caso necesitaría acoyo del Tribunal Superior de Justicia entonces ahí eso enciende un poco las especulaciones ¿qué es lo que hizo Morales? bueno hay tres jueces que ya presentaron la renuncia en principio son Clara del Ángel de Falcone Beatriz Altamirano y Sergio González y hay otros tres jueces que están en la mira estamos hablando en total de seis de los nueve integrantes del Tribunal Superior de Justicia y el proyecto entonces lo que dispone es la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy y esto es lo que dice la iniciativa a fin de garantizar la forma republicana de gobierno la división de poderes y el sistema democrático en esa provincia y de esta manera evitar incurrir dicen los diputados en una responsabilidad internacional del Estado argentino creo que hay algunas placas más porque como decíamos este se propone que la intervención sea por el plazo de un año que sea prorrogable por otro año más el Poder Ejecutivo tendría la tarea de designar al interventor de la justicia jujeña automáticamente se declararía en comisión a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Ministerio Público de la Acusación en esto consiste este proyecto y vamos a la última placa porque como decía no es un tema nuevo en el Congreso ya en 2020 más precisamente en el mes de febrero hubo un senador peronista Guillermo Snópez que es claramente enemigo político de Morales en Jujuy impuso un proyecto casi idéntico al del Frente Patria Grande y lo defendió en ese momento en la Comisión de Asuntos Constitucionales que ahora preside justamente en ese momento el oficialismo había decidido empezar a reunir pruebas documentales a recibir testimonios para ver bueno en qué estado estaba la situación pero ¿qué pasó? al poco tiempo se declaró la pandemia a nivel mundial hablamos del año 2020 entonces bueno un poco se frenó el debate como todos los debates se paralizaron un poco en ese momento porque no había posibilidad de que el Congreso funcionara presencialmente había normativas de aislamiento social entonces el debate se frenó y nunca fue retomado pero lo cierto es que este es un antecedente bastante reciente de estos intentos del oficialismo para intervenir el poder judicial de la provincia de Jujuy un tema del que se habla poco en los medios nacionales pero es un tema que en la provincia de Jujuy lo tienen muy presente y sobre todo como decía Vero con el caso de Milagro Sala en esta reunión que hubo esta semana también se volvió a reclamar por la libertad de Milagro Sala hablan de que es una presa política bueno es un tema que siempre está en discusión porque en su momento fue detenida por una CAMPE luego tuvo otras causas por denuncias de corrupción y demás pero lo cierto es que es un caso testigo del funcionamiento de la justicia jujeña y Milagro Sala que junto a Esteche y De Vido lanzaron también hace unos días su agrupación política así que también con apoyo de Milagro Sala y de Esteche De Vido se lanzó hace dos o tres días digamos su postura dentro del peronismo y su agrupación política pero sí lo de Milagro Sala sin dudas es el tema y sobre todo para cierto sector kirchnerista hay ahí toda una situación también de idas y vueltas entre el gobierno de Alberto Fernández y las intenciones de avanzar con la liberación que bueno quedan ahí hay como a medio camino que no se terminan de concretar pero sí es de gran interés específicamente en el frente de todos del kirchnerismo particularmente de hecho Mara Brower que estuvo presente en este evento detalló muy bien cómo fue el caso de Milagro Sala ella en su momento integró un comité que se había conformado un comité por la liberación de Milagro Sala que viajaba regularmente a Jujuy para observar la situación también importante como decíamos el apoyo de Zaffaroni por ejemplo él envió un video para apoyar la intervención y de Grabois que fue bastante duro incluso habló de sectores del frente de todos que apañan esta situación así que bueno vamos a ver todo forma parte de esta agenda de este grupo de diputados del frente Patria Grande muy activo muy activa moviendo mucho sí muchos proyectos muchas conferencias marcando la diferencia marcando totalmente la diferencia y que en el día de ayer en simultáneo con lo que sucedía en la calle con algunos trabajadores de la pesca artesanal presentaban también una iniciativa para buscar la creación de un marco legal a esta actividad también lo hacían es el mismo sector de los diputados es la agenda me parece que quiere marcar el frente de Patria Grande de lo que está sucediendo en las calles ¿no? tomando los reclamos de los movimientos sociales de los líderes piqueteros creo que me parece que va por ese camino básicamente las propuestas que están estoy recibiendo una información que no tiene nada que ver con ganancias que va a dar que hablar a ver todo da que hablar ya mi ley está a favor de la libre portación de armas ah sí sí lo leí en medio de la masacre de Texas voy a ocupar desde otro lado pero no es el momento y el problema que tiene Estados Unidos el otro día escuchaba que son cada 100 ciudadanos hay 120 armas hay más armas que ciudadanos las 20 muertes del otro día en Texas no es casualidad vamos a ir al tema que nos convoca que tiene que ver con ganancias minuto más minuto menos ya escuchaste a nuestras compañeras y nuestras informaciones que tenemos con línea directa en algunos espacios en estos momentos hay una reunión a puertas cerradas entre el Ministro de Economía Massa y el Presidente de la República el resto son invitados no invitados que no están accediendo a esa reunión absolutamente a puertas cerradas ya se habla un monto habíamos dicho 275 mil que podría ser bueno parece que ya está circulando otro monto que es más es mayor 280 mil dicen yo te digo a medida que a medida que vos subas el monto te das cuenta de del momento delicado económico de la Argentina yo llegué a manipular y no hace mucho a ver déjame 1990 no Alfonsica en el 89 bueno qué sé yo tienen típico de años teníamos billete a ver si lo voy a encontrar porque yo esas cosas incluso la guardo para poder trabajar con documentos y otras cosas teníamos billete en el archivo en Boniano total total me imagino total total propio y ajeno un millón de pesos y un día ese millón de pesos con la ley 19.181 me acuerdo de la escribí Surruil Surruil fue antes del 89 fue con el plan austral te sacó cuatro ceros es decir que un palo menos cuatro ceros sería ¿cuánto? sería 100 mangos 100 mangos era un millón de pesos mi abuelita no entendía nada en esa época vivían mi abuela no entendía nada le sacaron los cuatro ceros después vino el menemato y te lo hizo una paridad también mentirosa pero un millón de pesos y ibas a decir bueno dame un litro de nafta un millón y medio ¿sabes cómo mi abuela diferenciaba la plata cuando vino cuando la pesaba no, no siempre me acuerdo que le decía a mi mamá Silvanita ¿cuál es? ¿el billete marrón? ¿el billete verde? así porque claro se había perdido con estos cambios ayer vinieron amigos que hicieron un viaje de trabajo a Europa no se aceptan más billetes físicos sí y ahí estoy hablando de grandes capitales estoy hablando de grandes capitales no aceptaron digo para transacciones comunes por supuesto el hotel el viaje sacaste un pasaje en tren que se yo todo eso se tarjetea pero cosas cotidianas vamos a almorzar los tres invitamos también a las cámaras que tienen un hambre atrasado invitamos y yo tengo dinero acá físico sí nosotros lo aceptan nosotros lo aceptan vos ponés 100 euros nosotros lo aceptan no aceptan bueno todo lo contrario pasa ahí me estaba diciendo un buen amigo marplatense que mañana me voy a amarrar el plata tengo ganas de ir a comer a tal lado y me dice mirá que lleva solamente efectivo al revés porque si vos le das o pagás con la tarjeta de débito recargo en el crédito pasa que el que recibe también el lugar del redaurant lo pone entre la comisión que le cobra el del postnet y el del crédito pero vos sabés que salió una ley en ese sentido una ley que se estuvo trabajando para mejorar esta situación que había entre el que el comerciante que si vos le pagabas por débito se le acreditaba varios días después pero no sé si fue ley al final me parece que tengo la duda si se aprobó en el senado habría que chequearlo pero el diputado recuerdo que sí la mejor realidad que la impulsaba Carlos Ponce exactamente el punto de Ponce uy Ponce no sabes mucho debate tuvo Ponce me manda porque es un tema que la verdad nunca sabía Ponce me manda 20 whatsapp por día no me digas Ponce el radical no no te estás confundiendo Carlos Ponce es del frente de todos San Luis también pero que del frente Ponce que es radical que trabajó en el gobierno de Alfonsín 20 whatsapp por día 20 20 bueno sigamos entonces en ese lugar me dicen solamente físico me vuelven loco bueno estamos en ah mira que interesante mientras toda esa reunión a puerta cerrada se da saldrá solo creo que Sergio Massa que será el vocero también el hombre que generó esta reunión y esta decisión ¿no? y esta decisión a partir de la segunda carta al Ministerio de Economía Guzmán mira que en el último mes entró salió salió entró jugó por dentro por fuera ¿cuántas veces le dieron la renuncia a Guzmán? pero hasta que ¿cuántas veces? acordó con el fondo tiene una espalda como para para poder manejar esa macro y la de todos los días ¿no? acá vino Guzmán a dar explicaciones varias veces varias veces sí sí vino a presentar el presupuesto 2022 una de las últimas veces fue el presupuesto 2022 también vino a hablar de la deuda vino a hablar de la ah claro vino fue previo a la deuda exactamente a la comisión vino previo a que se votara acá la deuda con el FMI la deuda exactamente vino a brindar varias reuniones vos sabés que estoy pensando que en ese balcón en ese balcón nunca hubo actos alguna vez alguien habrá salido qué sé yo a tomar aire pero así como utilizar el balcón ese que está en el primer piso a modo de acto no se utiliza más el que está en la calle Balcarce naturalmente sí todo eso también está enrejado ahora sí está enrejado por el lado de atrás no lo tomamos está Puerto Madero la casa del Bicentenario sí pensás que eso era toda la aduana era la aduana y una fuga de contrabando que se utilizaba estoy hablando de la época de la colonia no por casualidad a espaldas ahí donde está el camino del bajo está la aduana institucionalmente ¿no? hay imagen de Perón en la aduana ¿no? frente a la está tenés cerca del ministerio la estatua claro está el edificio Libertad que es el edificio del ejército está como en diagonal a eso claro y ahí está la de Perón don Juan Domingo con los brazos alzados y curiosamente esa estatua la inauguró Macri estaba Lorenzo Pepe estaba Hugo Moyano pero si Macri era peronista claro medio legal tienes razón claro pero viste las variables maravillosas en el reportaje este en el ida y vuelta que tuvo con esta muchacha mediática habló del papá una vez más es cosa de las historias de amor y odio ¿no? sí es decir la cosa de la paternidad bueno acá estamos acá estamos y la semana próxima además de esto ¿hay alguna agenda? sí estaba mirando justamente esa oración porque ya está hoy martes el martes la constitución de la comisión de transporte la comisión de transporte ya que hablamos de sus hijos el transporte es una comisión clave van a hacer un paneo mira vamos a hacer un dron dron mira ahí está ese balcón esa balcón balconcito de la historia hay una ventana abierta ¿quién estará ahí? bueno paneo de izquierda a derecha y vamos a llegar a Plaza de Mayo ahí estamos es linda Plaza de Mayo me encanta la construcción de toda esa plaza con la catedral con el cabildo estoy pensando en épocas de euforia en épocas buenas en épocas de celebraciones la fiesta del bicentenario fue maravillosa la fiesta del bicentenario fue maravillosa la alegría que había en la calle en ese momento la alegría que había y además todas las representaciones artísticas que se pensaron no me voy a olvidar nunca vos decís ¿qué viste? y he visto de todo estoy hablando de nuestra patria esa muchacha con la bandera flameando en el aire la destreza era una especie de fuerza bruta exactamente no me la puedo olvidar esa muchacha con la bandera dando vuelta en el aire no me la puedo olvidar sí en ese momento estaba muy en auge el espectáculo de fuerza bruta que se colgaban con arnés en los edificios y bueno se aprovechó y se utilizó muy bien en el bicentenario yo tuve la posibilidad de cubrir esos días ah que bueno también tenés imágenes inolvidables sí sí además yo vivía en La Plata tenía 10 años menos era muy chica quiero contarlo y la posibilidad de poder hablar con Zelaya que había venido después fue destituido también estaba Chávez estaba Mujica la posibilidad de hablar con el expresidente de Ecuador no me salió ahora el nombre ¿de quién? ¿de qué país? decime Ecuador ¿de Ecuador Correa? Correa exactamente bueno ahí piden que demos una vuelta de tuerca estamos en casi menos 20 y son los minutos preliminares estábamos en las agendas de las comisiones de la semana que viene el día martes como decía Vero comisión de transporte ahí parece ser que esto que estabas hablando de la tarifa claro es uno de los temas es uno de los grandes temas que va a tener que abordar esta comisión probablemente quede la presidencia para el frente de todos pero esto se va a confirmar seguramente en las próximas horas mirá que dato porque había sido decano había sido decano ¿te acordás del radical? que terminó mandato Cano José Cano ¿sabes quién es José Cano? sí lo conozco de crónica un amigo mío José Cano es el que estaba encargado en el gobierno de Macri del plan Belgrano ¿te acordás? claro él era diputado de Tucumán y él hasta diciembre fue el presidente de la comisión de transporte José Cano también es un compañero un gran productor que está desde los comienzos de crónica es un hombre un homónimo acá tenés razón el querido mandale un beso mandale un beso yo lo lo estimo mucho a José a Pepito bueno en principio el día martes tenemos eso y también el plato fuerte del día martes va a ser el debate de boleta única ya no con expositores sino entre los diputados vamos a escuchar por primera vez los discursos de los diputados el día martes probablemente sea las 10 horas como viene sucediendo cada martes y vamos a ver si la oposición logra firmar dictamen este aparentemente le darían los números para alzarse con el dictamen de mayoría en las tres comisiones este sumando digamos las tres comisiones que integran este plenario y hay que ver qué pasa con la reforma del consejo de la magistratura si se sigue debatiendo o si también se firmaría dictamen ese día pero en principio boleta única y transporte son los dos principales temas del día martes lo que viene 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 a todos nos sonó el término claro porque hay cosas historias extraoficiales yo te puedo contar la biblia porque hay una versión oficial que está escrita en la biblia hay una versión paralela mientras estaba alguien escribiendo la biblia mira que no sé quién te sopla no sé quién te sopla y qué más además de que cada después religión tiene su biblia tal cual su testamento escrito sí bueno y seguramente habrá novedades respecto a nuevas reuniones del plenario que está debatiendo consejo de la magistratura claro que va en medio en paralelo decíamos en espejo con boleta única y hay que ver también qué pasa con ley de alquileres porque recordemos que no se agotó el debate en comisiones falta la comisión de presupuesto que se sumó a posterior y digamos porque finalmente dictamen del oficialismo incluyó beneficios fiscales para la colocación de viviendas en alquiler y por eso los proyectos tienen que pasar también por presupuesto que todavía parece ser que no tiene fecha de reunión para este tema así que viene bastante trabada la cuestión de los alquileres exactamente y bueno y también ver cómo va a empezar a caminar si es que esto sucede el proyecto que viene con sanción del senado del fondo para poder bueno recuperar los dólares que están afuera de una manera más formal y que se utilicen justamente para pagar parte de lo que es la deuda del fondo monetario internacional además del fondo monetario hay una deuda con el club de parís algo se había cancelado que no estaba disuelto si Kicillof intentó algo en su momento cuando fue ministro de economía pero es una deuda que traba también otros proyectos hablando con gobernadores o algo parecido digo algo parecido digo ministros de economía de provincias y que se yo necesitaban en principio necesitaban resolver la deuda grande del estado nacional para ellos ir a pedir créditos para obras públicas y obras de infraestructura y en algunos países lo tienen bloqueado también por el por esta deuda con París y hay otros tenedores ahí también debiéramos también charlarlo con alguien de economía deuda de tenedores nacionales que han comprado títulos argentinos títulos públicos argentinos tiene algo usted que tiene ahí tenemos me dicen en producción la placa respecto de la conformación de la comisión bueno como adelantamos el día martes último día del mes de mayo a las 13 horas comisión de transporte sala 2 reunión constitutiva seguramente el tema de los subsidios al transporte del interior va a ser uno de los grandes temas que pasen por esta comisión también está pendiente el tema de recordás veros los proyectos de alcohol cero al volante en su momento José Cano lo había impulsado en la comisión pero quedó bastante trabado también hay un empuje importante de organizaciones de la sociedad civil familiares de víctimas que impulsan la ley de alcohol cero al volante así que seguramente va a ser otro de los temas en agenda en principio es la única actividad confirmada para la semana que viene pero seguramente en las próximas horas se confirmará también el plenario sobre boleta única y el plenario sobre magistratura y de sesión todavía no hay novedades al menos es lo que pudimos conocer todavía no hay fecha de posible sesión si en el senado el día jueves como adelantaba Vero en el bloque anterior el jefe de gabinete Juan Marzur por primera vez en el congreso desde que asumió en el cargo va a estar brindando su informe de gestión ante los senadores y luego será el turno de los diputados que lo esperan con bastante ansiedad hay proyectos incluso para reclamar que Manzur se presente en diputados porque viene con una deuda pensemos que asumió ya hace bastante tiempo y todavía no concurrió al congreso es su obligación por la constitución nacional una vez al mes alternando entre cada cámara brindar el informe presencial ante los legisladores así que mucha expectativa respecto de Manzur en el senado el día jueves exactamente y además una gran espera porque la última vez que el jefe de gabinete había venido al parlamento había sido por ejemplo Santiago Cafiero cuando era jefe de gabinete eso fue mucho antes de las elecciones generales del año pasado y desde entonces bueno se está esperando la presentación del informe de gestión así que seguramente estará cargado los ejes que abordarán este informe estarán cargados de cuestiones que han quedado de la pandemia pero también de todo el escenario seguramente económico y las preguntas imagino que irán por ese carril ¿no? quiero agradecer al diputado Eduardo Valdés hoy a la mañana muy temprano prendí mi celular y me agradecía nos agradecía por el reportaje que salió ayer ¿qué te pareció? muy bien vi unos minutitos y muy bien descubría yo no lo conoce desde hace un rato largo a Valdés pero hay efectos que no conocía del diputado Valdés por ejemplo ese hombre que nació en Córdoba y su papá que quería despegarse de su papá es decir de su abuelo se fue a vir a Neuquén y el hombre va al colegio Don Bosco y en el colegio Don Bosco estaba dando vueltas un hombre que uno en la memoria cuando uno habla de hombres y mujeres que uno respeta enormemente porque se han comprometido con el otro con el semejante Jaime de Nevarez Jaime era la primera vez abogado que yo no sabía y después fue por supuesto pastor y obispo y puso el cuerpo frente época de Lanuse que fue un dictador de aquel momento antes que venga Perón se llamaba el Chocón el Chocón Cerro Colorado son un choconazo y este hombre salió en defensa como abogado primero y después como obispo después después la vida que se yo pero Jaime de Nevarez Gesayne otro obispo Novak otro juicio otro obispo pusieron el cuerpo para que en la asamblea permanente por los derechos humanos otros hombres y otras mujeres por lo menos puedan zafar de esa noche que fue el 76 al 83 entonces me puso muchas gracias Horacio me gustó te agradezco esto porque así mismo quien lo vio decía que bueno que bueno más allá que bueno que malo que interesante me da la pauta que esta pantalla diputado TV trasciende más allá del aquí y ahora porque vos decís quien está viendo el canal 30 y algo de telecentro a lo mejor muy pocos pero pero en estos momentos nos están viendo en Youtube que es un montón yo también lo estoy viendo ahora también en la televisión pública a mi en la televisión pública me dicen Horacio le digo ¿cómo estamos midiendo? 040608 1 ¿puedo pecar de humilde? por primera vez en mi vida en dos informes en esto de los alternativos por eso digo diputado TV en Youtube diputado TV en Instagram hay otra lógica diputado TV es un portaaviones que desembarca en diferentes plataformas la elección pública es un gran crucero o un gran portaaviones por primera vez dos informes que hice sobre la masacre en Texas en los dos llega a 1.200.000 personas y yo me miraba Horacio ¿qué te pasó? ¿qué pasó? yo tuve un millón 200 pero es otra lógica es otra lógica en esta construcción entonces vuelvo diputado TV que es lo que quiero decir entonces a lo mejor el programa va los jueves en estreno de 23 a 0 en la repetición en vez de 100 puede haber 1000 pero en Youtube se multiplica geométricamente entonces y además tenés diputado TV en vivo vos te demoraste uy mira me fui a preparar el café y justo cuando Benahín o la niña Ramos dijo algo quiero verlo retrocedes y entras y además para el trabajo periodístico porque nosotros generalmente los periodistas de gráfica estamos atentos a lo que sucede porque tomamos muchas de las entrevistas que generamos me voy a hacer una entrevista que tengo prevista entonces ¿qué hago? yo quiero escuchar después a Massa yo no voy a estar acá yo me quedaría digo bueno tengo la posibilidad de tener una línea directa en el control y escucharlo tengo que estar sí o sí dentro salgo me tomo el subte y voy a un estudio de radio entonces después pongo diputado TV a qué hora va a hablar lo busco lo encuentro lo tomo y ya tengo y ya tengo un capital periodístico que me lo da esta es la la ventaja y el privilegio de estar en un canal temático así que bueno gracias gracias Ramos buen fin de semana buen fin de semana gracias Benay buen fin de semana para ustedes gracias a vos esa presencia silenciosa esa presencia silenciosa es barba la presencia silenciosa del otro lado claro que frente a mí yo tengo una cámara y un compañero y otro compañero pero yo siento la presencia donde estás vos en todo el país gracias buen fin de semana nos estamos reencontrando en diputados televisión primera edición chau